Continuamos leyendo la biografía de Joseph Beuys, en este caso biografía escrita por Heiner Stackelhaus. Habíamos dejado ayer a mitad del capítulo número 10, en este caso habíamos llegado a ver este capítulo que lleva por título El despido, capítulo número 10 de este libro de Stackelhaus, con traducción de Joan Godocosta. Habíamos visto que Beuys había estado en la escuela, dentro de la Academia de Artes de Düsseldorf, había estado realizando algunas acciones, acciones que habían tenido que ver con la intención de poder tomar en su clase, poder permitir en su clase que algunos alumnos, aspirantes a alumnos, a ingresar a la Escuela de Artes de Düsseldorf, de Artes de Düsseldorf, pudieran ingresar a su clase habiendo sido rechazados por la Academia. Es decir, habiéndose preparado para rendir un ingreso y habiendo rendido mal ese ingreso, habiendo sido rechazados, Beuys ha determinado, como lo había hecho el año anterior, que igualmente esos alumnos merecen una posibilidad de por lo menos una mejor formación para poder dar ese examen de ingreso que se hacía a través de presentar una carpeta con trabajos para que un comité, con trabajos hechos a nivel plástico durante un corto tiempo de preparación dentro de la misma Academia para poder presentarse a esta evaluación y un comité, bueno, justamente evaluaba estas carpetas y decidía quién entraba y quién no. La Academia, junto con el Estado, digamos, con el Ministerio, que es superior, nos han ido dando razones, ha ido contando el autor, que van dando razones por las cuales existe este sistema, ¿no?, de ingreso, de cupo, cupo limitado y básicamente, bueno, están diciendo que, vienen diciendo, ¿no?, que se trata de una razón económica, de una razón de recursos, ¿no?, que no pueden asumir el hecho de aceptar a todos los aspirantes a ingresar a la Academia porque no tienen manera, digamos, de llevar adelante una buena formación con un número más allá de lo que está dispuesto, ¿no?, formalmente para que, bueno, tenga calidad la enseñanza. En este caso, Boyce ha dicho que esto no es una cuestión de, digamos, de estas explicaciones que da tanto la Academia como el Ministerio, ¿no?, el Ministerio de Ciencias, que es quien, digamos, de quien depende, ¿no?, la Academia a nivel estatal. El Ministerio y la Academia, dice Boyce, no dan suficientes razones, no son suficientes razones como para no poder permitirle a los aspirantes ingresar a la Academia a estudiar artes. Él dice que, en realidad, es un problema más de gestión que, y en eso, ¿no?, una decisión política de hacer una, de dar, digamos, un tipo de enseñanza o de generar una Academia exclusiva que, bueno, no acepta a todos, que genera a partir de ese filtro también una cierta ambigüedad, digamos, ¿no?, en la idea del arte, en la idea del arte que Boyce viene desde hace unos años, ¿no?, nos viene contando aquí el autor, nos viene contando el propio Boyce y algunos colegas, algunos allegados, algunos amigos, gente que lo conoció desde años atrás, ¿no?, a estos momentos en los que nos está contando en este capítulo 10, Boyce es despedido de la Academia. Boyce está insistiendo con que la Academia debe cambiar, que debe cambiar sus modos, que no son actuales, que son modos tradicionales muy conservadores, que de algún modo incluso son muy pacatos para esta cuestión, ¿no?, específicamente del cupo y que, bueno, se están escudando en cuestiones casi financieras, ¿no?, administrativos financieras que nada tienen que ver con la realidad. Boyce el año anterior a este último escándalo, ¿no?, en el que, bueno, hemos visto ayer hasta donde llegamos a leer este capítulo 10, que es, ha sido despedido definitivamente como profesor de la Academia de Düsseldorf. Boyce el año anterior había logrado, ¿no?, bajo las mismas intenciones y con el mismo propósito que los artistas, perdón, los alumnos, los aspirantes, alumnos de arte de la Academia que habían sido rechazados, que 17 de ellos pudieran volver a, o sea, pudieran seguir, pudieran ser aceptados, pudieran volver a la Academia a continuar con sus estudios. Eso sucedió en el marco de una situación excepcional, cuando Boyce, bueno, tomando con 17 de estos aspirantes a ingresar a la Academia, tomaron por la fuerza la Secretaría de la Academia y exigieron a partir de esta toma que se les entregara a estos alumnos el material de estudio que les permitía empezar, ¿no?, el cursado ya dentro de la escuela y que, bueno, Boyce ha logrado junto con estos alumnos, no solamente que los reciban, que les presten atención, sino ha logrado que los acepten, que les den el material de estudio y que, bueno, de alguna manera, también en esa negociación quede claro que él no estaba tan equivocado, ¿no? Esto es para Boyce, ¿no?, esto es para Boyce. Para el Estado, ¿no?, para el Ministerio y para la Academia, la situación ha sido de otro, digamos, se podría describir de otra forma. Hay un profesor, ¿no?, que es un artista muy reconocido internacionalmente, Joseph Boyce, que en ese momento es un artista que cuenta con el respeto y también con mucha admiración y mucha atención del mundo internacional del arte, del mundo internacional del arte occidental de ese momento, ¿no? O sea, hablamos de Europa y Estados Unidos. Un Joseph Boyce que incluso ha trascendido ya también algunas fronteras hacia Oriente, ¿no? Empieza a ser reconocido en otros países que no están dentro de este círculo internacional de primera línea, por decirlo de una manera más académica. Y Boyce, en este sentido, ¿no?, representa a Alemania con una muy fuerte presencia, va a dar de algún modo ahí la redundancia, representa a Alemania con una muy fuerte presencia en el arte del mundo de ese momento, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho peso también su presencia y su voz dentro de la Academia, dentro de su ámbito de profesor, ¿no? Dentro del ámbito donde se desarrolla como profesor. Por lo tanto, eso ha presionado mucho, ¿no?, al Ministerio, es decir, al Estado y a la Academia en sí para poder llegar a un acuerdo con Boyce, no queriendo tener ni problemas con el mundo del arte, ni tampoco querer quedar, ¿no?, dentro del mundo del arte con la fama de haber, de alguna manera, de no haber podido llegar a ver lo que el gran artista Joseph Boyce para el mundo del arte estaba planteando, ¿no?, no quedar como instituciones que no logran visualizar, ¿no?, el presente en relación al futuro, que no logran ser progresistas o que no logran, de alguna manera, ¿no?, estar al tanto de lo nuevo. En torno a toda esta presión es que llegaron a este acuerdo. No obstante, a Boyce se le advirtió, de una manera, diría yo, que también amenazante, manera que compartía Boyce del mismo modo, ¿no?, para con el Estado, para con el Ministerio y para con la Academia. De los dos lados de esta discusión se amenazaban mutuamente y la amenaza de cada uno, ¿no?, desde su poder, el Estado, por supuesto, desde el poder que le confiere, digamos, regir las instituciones y también, en este caso, la Academia, en ese sentido, bueno, del poder que tiene sobre su propia estructura de formación y, en el caso de Boyce, una presión que había ejercido desde el poder que le estaba dando, ¿no?, desde un empoderamiento que tenía a partir de ser un artista internacionalmente reconocido, ser un representante, tal vez en ese momento el representante más activo, más escandaloso, más atractivo, más llamativo, más nombrado, más entrevistado, más citado, ¿no?, del mundo del arte alemán contemporáneo de esa época, ¿no? Entre estas dos fuerzas, ¿no?, se han amenazado mutuamente, han llegado a este acuerdo mutuo, han llegado a una posibilidad, ¿no?, que fue media porque, en realidad, la cantidad de alumnos era más de 100, la cantidad de aspirantes a alumnos a ingresar a la Academia y que fueron rechazados, ¿no?, ese año fueron más de 100, pero el día en que hicieron la toma de la Secretaría de la Academia para pedir que sean aceptados estos alumnos, Boyce citó a los mismos para que lo acompañaran y para que, de muchas maneras, ¿no?, estuvieran, digamos, haciendo con él presión sobre esta intención, sobre esta necesidad de que sean aceptados. Y, bueno, de estos más de 100 alumnos que habían quedado afuera, solo se presentaron 17. El acuerdo se logró para estos 17 que se presentaron y que tomaron la Secretaría de la Academia junto a Boyce, que la tomaron por la fuerza, de una manera ilegal, ¿no?, y que, bueno, el acuerdo entonces fue un acuerdo de partes en las que ninguna de las dos partes salió al 100% beneficiada ni tampoco al 100% perjudicada, digamos, se llegó a un término medio y Boyce, al año siguiente, ¿no?, redobla la apuesta de esto, redobla la apuesta de esto, siendo cada vez más reconocido participando al año siguiente de la Documenta 5, lo habíamos hablado en el audio anterior, ¿no?, una documenta muy importante, una de las primeras documentas de Kassel realmente internacionales, ¿no?, si bien ya venían siendo unas documentas muy reconocidas en el mundo internacional del arte, ¿no?, esta Documenta 5 es una documenta que va a tener a un curador, por primera vez a un curador que es extranjero, va a tener un lazo directo con Estados Unidos, va a tener, con el arte, ¿no?, de Estados Unidos, especialmente el arte neoyorquino, va a tener un lazo directo con las instituciones de arte norteamericanas, ¿no?, las instituciones más fuertes del momento, de ese momento, y esta Documenta 5, además, va a ser una documenta que va a plantear un arte que en ese momento está siendo muy difícil todavía de comprender, ¿no?, un arte que está pisando, ¿no?, todo lo que podemos entender como arte conceptual, arte y todos los conceptualismos que de ahí debinieron, un arte que también muestra un poco de lo previo al conceptualismo, durante el conceptualismo y ciertas cuestiones que empezaban a pasar ya como post-conceptualismo. Dentro de esto, bueno, uno de los... recordemos que esta Documenta se realiza en Kassel, en Alemania, y el gran representante alemán, ¿no?, el gran representante de la casa, ¿no?, el gran representante anfitrión y tal vez uno de los artistas más difíciles, más extraños, más extravagantes de toda la Documenta, una Documenta con muchos artistas, ¿no?, un evento internacional de gran magnitud, tal vez el más notable, ¿no?, el que más llamó la atención fue Joseph Beuys, ¿no?, un Joseph Beuys que presentó una obra, una acción, en la que, bueno, entre varias cosas, lo que hizo fue abrir durante los 100 días que dura la Documenta, una oficina donde él estuvo presente y donde estuvo con sus alumnos discutiendo algunas cuestiones, ¿no?, que, bueno, después se van a tratar ya en capítulos posteriores y en otros libros, ¿no?, de manera más profunda, pero entre esas cuestiones, ¿no?, que se discutieron ahí en torno a discusiones como obrar de artista, ¿no?, o sea, en torno a discusiones como acción en arte, incluso algunos llegaron a hablar de cierto grado de performance comunitaria, ¿no?, o de una performance social, digamos, ¿no? En esas discusiones, una de las cosas que se tocó entre tantas otras, ¿no?, aquí el libro puntualiza solo sobre algunas, pero se tocaron muchas, una de las cosas que se tocaron, ¿no?, que se discutieron con sus alumnos, con sus seguidores, con las personas del público, los visitantes a la documenta, etc., ¿no?, una discusión abierta, un foro abierto a partir de esta oficina, entre comillas, que Voice tenía ahí, ¿no?, y que estuvo durante los 100 días que dura la documenta, ahí presente discutiendo, hablando, tratando de llegar a ciertas conclusiones sobre ciertas cuestiones que hacían a lo social y que no funcionaban bien, que no funcionaban bien, y que Voice quería charlar, conversar, ¿no?, con la gente, con las personas, para poder ver si entre todes podían llegar algunas propuestas para mejorar, ¿no?, la sociedad. Esto, bueno, tiene realmente mucha aceptación, genera muchísimo interés, genera muchísimo interés, además, en la crítica internacional, es muy bien aceptado, aunque, por supuesto, como siempre, en el caso de Voice, con mucha tensión, ¿no?, o sea, no obstante al respeto y a cierta idolatría que se empieza a tener para con Joseph Voice a partir de esto, puntualmente, en el mundo internacional, siempre hay detractores, ¿no?, y tal, pero, como bien decía también Voice, no importaba cómo se hablara de él, sino que se hablara y que, en ese sentido, lo que importaba era que cuando se hablaba de él y cuando se hablaba de lo que estaban haciendo ahí, se terminaba hablando de los temas importantes que él quería tocar y que quería proponer para repensar acerca de la sociedad, acerca de la vida del ser humano en sociedad. Entre estas cosas, entonces, se tocaron varios temas y uno de los temas que se tocó fue este tema, esta cuestión, ¿no?, específicamente de cómo es la enseñanza del arte, un arte que Voice entendía como un eje fundamental, ¿no?, para poder formar a los seres humanos de las generaciones venideras en torno al arte como disciplina central, ¿no?, de la formación primaria y secundaria, o sea, para los niños y los adolescentes, que todas las materias, todo lo que aprendieran, por dar ejemplo, ¿no?, que hemos venido diciendo, matemáticas, ciencias económicas o algo relativo a lo económico, literatura, biología, etc., ¿no?, todas las materias que se aprenden o que se tocan o que se va a partir de ellos desglosando conocimientos a partir de informaciones, ¿no?, se van generando conocimientos a partir de informaciones en las clases tanto para los niños como para los adolescentes, Voice decía que todas estas materias, todos estos temas debían girar alrededor de un núcleo central que era el arte, ¿no?, las escuelas tenían que estar de alguna manera diagramadas, ¿no?, a partir del arte como centro neurálgico en la formación de los seres humanos, seres humanos que él quería formar plástica, quería moldear en torno a una ideología de la vida del ser humano entre todos, ¿no?, una ideología que hacía también a la idea, que ponía en tensión, ¿no?, ciertas ideas como, por ejemplo, la de ciudadanos, ¿no?, con ideas que estaban en relación, por ejemplo, con esa imagen o ese núcleo conceptual que es la ciudadanía en relación, por ejemplo, a cómo funciona o a cómo no funciona o a cómo es o a cómo no es en los sistemas democráticos capitalistas, en los sistemas democráticos socialistas y Voice siempre apelaba, ¿no?, a un tipo de socialismo muy horizontal, a un tipo de socialismo que muchas veces se iba, ¿no?, o traspasaba hacia algunas vertientes, como se llama así, del comunismo, bueno, un Joseph Beuys que trabajaba con todo esto y que proponía, ¿no?, esto en su discurso para poder mejorar el mundo. O sea, él entendía que en la medida en que el hombre, el ser humano, pudiera ser formado a partir de una concepción del arte, podía entender que era capaz de modificar la realidad creativamente y que después se dedicara a lo que se dedicara, ¿no?, siendo lo que sea, no necesariamente artista, en términos del mundo del arte, en términos de los mercados de arte, etc., siempre iba a poder tener la posibilidad de mejorar, de ayudar a que las cosas estuvieran dadas para un mayor bienestar, ¿no?, si se había formado en este tipo de escuelas que hacen eje en la creatividad, ¿no?, en el arte para cualquier tipo de desarrollo disciplinar. Esto que Beuys proponía, ¿no?, era algo con lo que, bueno, él estaba tratando de llevar a cabo también esta noción de su profesorado, ¿no?, o sea, él como profesor quería formar a estos alumnos que luego iban a ser esos profesores de las escuelas primarias y secundarias, de estos profesores de escuelas para niños y para adolescentes, donde iban a ser los rectores, ¿no?, de este programa, o sea, iban a ser los responsables de la materia arte que iba a ser el eje alrededor del que iban a girar las otras materias, de eje alrededor del que se iban a desarrollar las otras materias de formación. Entonces, para Beuys, el hecho de formar a estos profesores en la Academia de Arte de Düsseldorf era algo muy, muy importante, porque de esto dependía el futuro y el bienestar de la humanidad, digamos, ¿no?, dentro de su idea inmensa de cambio, ¿no?, dentro de incluso su idea, podríamos decir, utópica, ¿no?, dentro de su utopía. Entonces, bueno, en torno a todo esto es que se da esta gran discusión, ¿no?, de cómo una Academia de Arte debe recibir o rechazar a aspirantes a ser estos profesores, ¿no?, que pueden ser también artistas, ¿no?, o sea, pueden dedicarse como él a dar clases, a ser profesor de artes y también a ser artista, ¿no?, o sea, dedicarse al arte en términos de los sistemas más regulares, dedicarse al arte en términos de los mercados, ¿no?, etc. Beuys, además, ¿no?, como sabemos y hemos visto en capítulos anteriores, se dedicaba no solamente a estas dos versiones, ¿no?, profesor y artista de sistema, ¿no?, sino que también se dedicaba a la gestión pública, a la gestión cultural, se había dedicado y se estaba dedicando, se siguió dedicando hasta los últimos días antes de su muerte al asesoramiento, ¿no?, a coleccionistas, a todo tipo de instituciones en arte, etc., ¿no? Beuys venía ya con una actividad muy amplia, ¿no?, dentro de lo que el artista obraba. En este caso, bueno, Beuys, como profesor, dice, ¿no?, bueno, hay que formar a estos artistas para que sean el eje de un sistema pedagógico, ¿no?, de formación en torno, bueno, pedagógico formal, ¿no?, de currícula, de formación de las próximas generaciones, y esto no es algo sencillo de definir a la hora de dejarlos entrar o no a quienes aspiran a eso, ¿no?, o a quien él pensaba que aspiraban a eso. No es tan simple dejarlos afuera o dejarlos adentro de la academia en base a decir que la academia tiene recursos para un número limitado de aspirantes a ingresar como estudiantes y que el resto, ¿no?, se queda afuera porque no entra dentro de la posibilidad de la academia de darles una formación de calidad, ¿no? Esto todo lo discutía Beuys siempre con sus alumnos y durante estos 100 días de esta documenta fue una de las cosas que discutió en el marco, ¿no?, de que se estaba dando, de que en algún momento dentro de esos 100 días se estuvo dando el hecho de que en la academia otra vez se había dado la preparación de los aspirantes a ingresar a la academia de Düsseldorf en la que él era profesor y se había dado también ya el examen, luego se dio el examen, ¿no?, el momento en el cual un jurado examinaba las carpetas con las cuales los aspirantes se presentaban para ser seleccionados o que en el caso, ¿no?, también, bueno, eran rechazados para poder ingresar y poder continuar en la academia ya con sus estudios formales de arte. Esto entonces se da durante un momento, ¿no?, como el año anterior y como los años anteriores siendo Beuys profesor, se da en la academia como un proceso normal, ¿no?, de recepción de los nuevos aspirantes, de selección de los nuevos aspirantes, de dar ingreso a los que quedan seleccionados y de, bueno, dar la noticia, digamos, de que algunos han quedado rechazados, ¿no?, que algunos fueron rechazados a partir de toda esta noción, ¿no?, de que la academia no puede aceptar a todos los que se presentan. Esto, como todos los años, se dio del mismo modo. El año anterior, recordemos entonces, Beuys se había presentado con 17 de los rechazados y habían tomado la fuerza, en base a toda esta ideología de Beuys, diciendo que no podían ser rechazados y que en todo caso se les debía formar mejor para poder rendir ese examen de ingreso, que era en todo caso lo que él proponía, ¿no?, él proponía dos o tres semestres de formación antes de rendir ese ingreso y que si la academia no aceptaba todo eso, bueno, él se iba a quedar ahí, digamos, ¿no?, por lo menos hasta que aceptara, si no aceptaba, digamos, la academia cambiar sus planes de estudio, por lo menos, ¿no?, él se iba a quedar ahí con sus alumnos, con estos aspirantes alumnos a esperar hasta que los aceptaran, ¿no?, y además que él le iba a dar clase a todo aquel que quisiera ir a tomar sus clases, ¿no?, que él tenía un derecho, ¿no?, que se valía de la ley que decía que como profesor tenía derecho a impartir conocimiento, que nadie podía negarle a él la posibilidad de impartir conocimiento y que cualquier persona tenía derecho, además, a poder ir a un lugar donde se impartía conocimiento a compartir ese momento y a poder conocer sobre lo que estaba interesado, en este caso, el arte, ¿no? En esa conjunción de ideas, bueno, Boyce lo que está haciendo es diciendo, bueno, aquí nos presentamos y nos vamos a quedar acá hasta que en base a todas estas cuestiones, en base a todos estos planteos, en base a toda esta propuesta, ¿no?, que Boyce había siempre compartido con la academia de manera muy convulsa, de manera muy tensa, pero también de manera muy compleja para bien, ¿no?, muchas cosas se habían logrado, muchas cosas la academia había terminado acordando con él y había permitido, es decir, bueno, venían de una relación tensa, muy tensa, de amor y odio, dice el autor aquí, pero las cosas medianamente venían bien. Ese año, ¿no?, cuando Boyce presenta con estos 17 alumnos, las cosas terminan bastante bien dentro de todo lo que podría haber sucedido, ¿no?, terminan bastante bien porque llegan a un acuerdo, estos alumnos finalmente acceden a las clases de Boyce de una manera formal, Boyce además después recibe a otros alumnos, ¿no?, de manera informal, de los que habían quedado afuera, ¿no?, de esos otros 100, ciento y pico, ¿no?, que habían quedado afuera, junto con estos 17. Y, bueno, de alguna forma, ¿no?, Boyce hace posible algo que también había dicho amenazante, ¿no?, que era a sus colegas, a sus colegas de estas materias a las que los artistas empezaban a cursar, ¿no?, en las que estos aspirantes a alumnos, ¿no?, de la academia empezaban a acusar apenas ingresaban a la academia, sus colegas, ¿no?, de estas primeras materias, que no querían recibir más que el cupo que la academia permitía, por supuesto que se adaptaban, estaban a tono, digamos, con las reglas de la academia, Boyce les había dicho que todos los que ellos no quisieran recibir eran bienvenidos en su clase, ¿no?, una clase que, de muy pocos alumnos, como era usual, ¿no?, entre 8, 20, más o menos, alumnos que tenía cada profesor, Boyce llegó a tener en algún momento hasta 400 alumnos, ¿no?, o sea, lo que la academia le permitía era aproximadamente hasta 20 alumnos y el resto, ¿no?, Boyce los tenía como alumnos libres que simplemente venían a aprender, ¿no?, no estaban buscando necesariamente estar formalmente en esas clases, sino que venían a escucharlo, un Boyce que además era absolutamente controversial, era muy reconocido por ser una persona muy inteligente, por ser una persona muy provocadora, y por ser también una especie de showman, ¿no?, sus clases eran fascinantes, podían durar horas, y la gente estaba ahí, ¿no?, viviendo una experiencia que, por lo que ha llegado hasta nuestros días, a través de distintas fuentes, era realmente única para la época en ese contexto, ¿no? No todos los alumnos finalmente disfrutaban o salían beneficiados de todo esto, ¿no?, algún porcentaje poco, ¿no?, entre comillas, se habla de un 20% aproximadamente, lo habla el mismo Boyce, de alumnos, no quedaban conformes con las clases, algunos incluso quedaron muy traumatizados, y muchos no volvieron nunca más, ni a la academia, ni tampoco a hacer arte, ¿no?, era un Boyce muy extremista, eran unas clases muy extremistas, que durante ese año, durante el año en que Boyce estuvo ya con estos alumnos que la academia había aceptado, cada vez se puso más política, ¿no?, nos ha contado el autor también, durante este capítulo y en capítulos anteriores, como Boyce viene generando, ¿no?, un espacio político, yo diría que un espacio para preparar políticamente de una forma que, bueno, lo dice también aquí el autor, ¿no?, de una manera insurrecta, si se quiere, ¿no?, a los alumnos para que, bueno, luchen por sus derechos, para que como estudiantes luchen por sus derechos, ¿no? Él ha formado el partido alemán de estudiantes y sus clases se han transformado, también muy amenazantemente para la academia, en un espacio político, ¿no?, de divergencia con respecto a ciertos conservadurismos que debían mantenerse así porque así estaban bien, digamos, ¿no? Boyce cuestiona todo esto, cuestiona esto con sus alumnos y sus alumnos lo siguen a partir de su ideología, ¿no? Boyce baja una noción política y sus alumnos con él la van transformando, la van enriqueciendo, la van generando cada vez mayor, con mayor incidencia y a partir de todo esto, bueno, van generando este tipo de presión, ¿no?, para que los cambios que están buscando se vayan logrando. Ha logrado entonces Boyce que entren estos 19 alumnos, estos 17, 19 alumnos, perdón, ahora de repente perdí el número, ha logrado, ¿no?, que entren estos alumnos que habían sido rechazados y ha logrado además que otros alumnos que no entraron formalmente puedan asistir de todos modos a su clase, ¿no? El Ministerio, en este caso de Ciencias, que regía esta área, ¿no?, de la Academia, desde el Estado y la Academia, han advertido a Boyce que esto iba a pasar por única vez, ¿no? Que no pensara que al año siguiente iba a poder volver a, digamos, a presionar de ese modo porque no iban a acceder y que esto iba, que tenía que quedar claro, ¿no?, que esto era por única vez y que esta única vez además representaba la excepción a una regla que se reforzaba a partir de todo esto, ¿no? Una regla que se volvía más académica y que se volvía, yo diría que muy fuertemente en contra de todas las ideas que Boyce y sus alumnos estaban llevando adelante y tratando de imponer, ¿no? En este sentido, entonces, queda claro, queda claro, ¿no?, por parte del Estado y también de la Academia que no va a haber lugar a este tipo de negociación o de expresiones o de toma ilegal, etcétera, al año siguiente. Que esta vez han llegado a este acuerdo, pero que esto implica que Boyce acepta que el año siguiente va a acatar las reglas de cupo de la Academia. Boyce, por su parte, ¿no?, se ríe de la cuestión, se ríe de la cuestión y de alguna forma juega a aceptarla, pero inmediatamente lo rompe, ¿no?, lo rompe permitiendo que todos los demás artistas que habían sido rechazados, ¿no?, aspirantes a estudiantes que habían sido rechazados, puedan participar de sus clases del mismo modo. Y esta no es la única, digamos, la única expresión de esa ruptura, ¿no?, de ese acuerdo, entre comillas, sino que Boyce va rompiendo ese acuerdo de todas las maneras posibles, ¿no?, y además lo va rompiendo en su tono, ¿no?, en su tono socarrón, en su tono irónico, con mucho sarcasmo y jugando a todos los límites posibles, ponerlos, ¿no?, en evidencia y pasarlos, ¿no?, pasarlos, jugando, como siempre se dice, acerca del social voice en general, ¿no?, esto que queda como flotando en general en el aire, ¿no?, acerca de su personalidad, que siempre Boyce trataba los temas, ¿no?, cruzando el límite y tratándolos desde afuera del límite, ¿no?, mirando desde afuera de los límites. A esto no lo hace de otra manera más que de esa, ¿no?, y lo lleva entonces al extremo, sabiendo que estaba esa amenaza, sabiendo que estaba esta situación, ¿no?, de múltiple amenaza entre las dos partes de esta discusión, ¿no?, que era el Estado, la Academia y, por el otro lado, Boyce y sus alumnos, lo lleva esto a el evento máximo del arte del momento, ¿no?, evento máximo del arte internacional de ese año, que fue la Documenta 5. y lo trata ahí con sus alumnos, con la comunidad en general, hasta llegar a una conclusión, ¿no?, que es la de volver a discutir esto y a plantearse que, en el caso de que vuelvan a dejar personas afuera a partir de esa idea de cupo, ¿no?, que no acepten, que la Academia no acepte a todos los aspirantes a ingresar a estudiar Arte, que él y sus alumnos iban a hacer lo mismo, iban a volver a tomar la secretaría, ¿no?, de la Academia. En esta dirección, digamos, ¿no?, de cuestión, se termina armando un proyecto, ¿no?, un proyecto en artes que culmina con esta acción concreta porque, dado el hecho de la regla, ¿no?, de la Academia y del Estado, bueno, la Academia sigue con su método de cupo, da la formación inicial a los aspirantes, estos aspirantes presentan carpeta y, bueno, vuelven a quedar un poco más de 100, ¿no?, aspirantes afuera, o sea, vuelven a ser rechazados 100 personas que quieren empezar, 100, ciento y pico de personas que quieren empezar a estudiar con boys, ¿no?, que quieren empezar a estudiar Arte, ¿no?, que quieren empezar a estudiar en la Academia, ¿no?, perdón, que quieren empezar a estudiar en la Academia. En esta dirección, entonces, la Academia no hace otra cosa que seguir sus propias reglas, el Estado no hace otra cosa que seguir lo que está planteado como ley, lo que está planteado como estatuto, ¿no?, siguen lo que está planteado, no han modificado absolutamente nada de lo que sucedió el año anterior y boys haciéndonos caso a lo que con sus alumnos y con las personas aspirantes a ingresar y la comunidad en general había discutido en la documenta, cuando la documenta termina se presenta, ¿no?, acompañado, digamos, de algunos de estos alumnos, de estos aspirantes, perdón, perdón que siempre me confundo, estos aspirantes, ¿no?, a ingresar a la Academia rechazados, ¿no?, se presenta con estas personas, toman otra vez la Secretaría Académica, ¿no?, hace lo mismo que el año anterior y esta vez el Estado, ¿no?, da esto un formato ya de delito para el cual, bueno, llega, lo que sucede es que llega la policía para poder sacarlos, ¿no?, a estas personas que habían tomado la Secretaría, boys, y estos aspirantes a ingresar a la Academia y en ese momento, bueno, logran, digamos, subvertir esta situación con una definición muy concreta que es la de el Estado decidir y comunicarle a boys en ese momento que ha sido despedido, que ya no es profesor de la Academia y que debe retirarse con estos aspirantes a ingresar a la Academia, que debe retirarse de inmediato de la Secretaría si no va a ser sacado por la fuerza, ¿no?, por las fuerzas policiales, digamos. Detalles más, detalles menos que nos ha contado aquí el autor, ¿no?, hasta este momento, en este capítulo, llamado El despido, termina saliendo boys entre medio de un cordón policial, ¿no?, de una doble fila policial y es un boys, ¿no?, absolutamente personificado, es un boys que ya tiene todos los atributos del personaje, eso es el boys del arte, ¿no?, está con su ropa arquetípica, está con su actitud, ¿no?, que ha venido sosteniendo como personaje en vivo y en directo durante los 100 días de la documenta y en esa especie de aura, ¿no?, de artista reconocido y tal, desafiante, rebelde y que, bueno, no está de ninguna manera de acuerdo con acatar ciertas reglas que no hacen a su idea de mejorar la sociedad con toda esa actitud, ¿no?, con toda, además, esa imagen, ¿no?, una imagen muy fuerte de un boys que transmitía a través de su estética, de su modo de hablar, de moverse, de reírse, de gesticular, un boys, ¿no?, que con todos esos elementos, con todas esas maneras, generaba un lenguaje único, ¿no?, con el que se expresaba y que, bueno, ya tenía que ver con un boys artista reconocido internacionalmente, ¿no? De esa secretaría, por esa puerta, ¿no?, sale un boys escoltado, ¿no?, por la policía, un boys que viene a, digamos que es retirado casi a la fuerza de esta toma de la secretaría académica y que es, que, bueno, que va acompañado por estos jóvenes, ¿no?, aspirantes a profesores o a artistas, ¿no?, aspirantes a alumnos de la academia, de la Academia de Arte de Düsseldorf, de la cual acaba de ser removido como profesor y lo que aparece por esa puerta es el boys, personaje del arte, socarrón, sonriente, ¿no?, y que es fotografiado por la prensa porque esto, por supuesto, es un escándalo por lo menos local, sino un escándalo también internacional, ¿no?, para el mundo del arte fue un escándalo internacional, un artista, entonces, mundialmente reconocido para ese momento, ¿no?, para el mundo del arte, un artista mundialmente reconocido que es sacado por la fuerza a partir de tratar de imponer ideas que eran progresistas o que tenían una noción, ¿no?, de cierto cambio, ¿no?, de cierta calidad reformista, ¿no?, para bien en torno a poder revalorizar el arte, además, dentro de las sociedades, un boys que aparece, entonces, ¿no?, de esa puerta que aparece ya siendo no profesor, o sea, que acaba de ser despedido, que ha fracasado en algún punto, ¿no?, con su negociación, que sale con estos aspirantes que no han sido aceptados esta vez, ¿no?, y que es sacado casi por la fuerza y que es sonriente, es fotografiado, ¿no?, es fotografiado por la prensa y él toma de esto, ¿no?, una fotografía de estas, ¿no?, que se tomaron de este momento en el que él está saliendo de la Secretaría de la Academia bajo toda esta calidad, ¿no?, de circunstancia, de acción, sale, ¿no?, es fotografiado por la prensa, él toma una de estas fotografías, la transforma en un múltiple, es decir, la reproduce de manera infinita, o sea, reproduce tantas veces como a él le interesa o le da la gana, digamos, le sirve, ¿no?, reproduce esta fotografía y la firma, ¿no?, como obra, como uno de los rastros que quedan de toda esta acción, ¿no?, de todo este voice profesor en la Academia de Düsseldorf y la llama, ¿no?, a esta obra La democracia es divertida. Esta obra, este múltiple, se empieza a comercializar en el mundo del arte, ¿no?, se empieza a comercializar como obra de voice, ¿no?, y empiezan aquí las controversias, ¿no?, acerca de si voice es realmente un progresista, realmente tiene intenciones, ¿no?, como reformista de mejorar, por ejemplo, la calidad de la educación para los profesores de arte que después van a mejorar a su vez la calidad de la educación en niños y adolescentes y que en futuras generaciones van a lograr de alguna manera mejorar la calidad de la vida del ser humano en el mundo y si voice, ¿no?, en eso es realmente un artista que está comprometido con lo social a partir de toda su ideología y si es realmente un artista que está comprometido con una noción del arte en función del ser humano, ¿no?, o si es un voice oportunista que habiendo empezado así en el mundo del arte y habiendo ahora sido reconocido internacionalmente como un artista muy importante y teniendo ya acceso, ¿no?, al mundo internacional del arte y a las posibilidades que en esa elite, digamos, él ya empezaba a tener por ser uno de los protagonistas de ese mundo internacional del arte, si no es voice ahora un oportunista, ¿no?, que está aprovechándose de todo eso que venía haciendo, ¿no?, en pos realmente, lo hemos visto, ¿no?, hemos visto hasta aquí lo que está que el house nos cuenta en esta biografía, voice realmente ha tenido desde el comienzo una intención progresista, una intención reformista, una intención para bien, ¿no?, viene de estudiar con su maestro Mataré que tenía esta misma intención, ¿no?, de ser influido por un Rudolf Steiner que tenía esta intención, bueno, y demás, ¿no?, muchas influencias y muchas otras maneras, digamos, con las que se ha ido formando voice que, bueno, de alguna forma asevera, ¿no?, este autor por lo menos en lo que él cree y lo que voice seguramente le dio a entender que tenía, ¿no?, voice esa intención hasta aquí muy sana, muy verdadera, muy transparente, muy honesta, muy noble incluso, ¿no?, una utopía de una alta nobleza, pero ahora con estas cuestiones, ¿no?, donde empieza, por ejemplo, a aparecer el mercado del arte que todo de alguna manera lo banaliza, ¿no?, o sea, esta fotografía de prensa firmada por voice como múltiple que se empieza a comercializar en las galerías de arte internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, que empieza a estar en los círculos más frívolos del arte, donde, por supuesto, no están, el interés no es para nada el bien común, digamos, sino, en todo caso, un bien mucho más individualista, todo lo que voice justamente no quería, ¿no?, un bien individualista además de corte capitalista, todo lo que voice no quería, o lo que había venido planteando hasta aquí, ¿no?, el autor, por ejemplo, de esta biografía nos viene contando que era lo que voice no quería, de repente voice empieza a estar del otro lado, empieza a generar este tipo de obras, ¿no?, que son, de alguna manera, el rastro de una gran acción que duró varios años, ¿no?, en el intento de negociación de reformas con la academia y que, bueno, termina, por ejemplo, en este múltiple, ¿no?, con este título tan socarrón, digamos, ¿no?, tan provocativo y tan a la vez irónico y, por supuesto, bueno, jugando con todos los límites como bien, y como vuelvo a repetir, bien siempre se dice acerca de voice, por lo menos en mi opinión, con los límites desde afuera, o sea, voice habiéndolos cruzado y desde afuera riéndose de todo lo que ve, ¿no?, en torno a los límites. Este título, ¿no?, que lleva esta obra que es La democracia es divertida, ¿no?, o sea, un voice que ha sido sacado por la fuerza, que ha sido expulsado, que ha sido expulsado de la academia, que no tiene más la posibilidad de formar a sus alumnos, ¿no?, que van a ser los profesores, que van a ser quienes lleven el eje de esa materia arte a partir de la cual se van a dar todas las otras materias de formación de niños y adolescentes de las próximas generaciones, o sea, un momento muy difícil para un voice idealista, ¿no?, que lo toma con esta especie de cosa sarcástica, ¿no?, que termina titulando en ese momento, ¿no?, a una de las imágenes que podríamos decir son representativas de ese momento con este título, ¿no?, La democracia es divertida. Y el hecho de que esto, además, de una manera superficial, ¿no?, tomado de una manera superficial como una imagen del famoso artista Joseph Boyd, ya para ese momento, firmada por él como obra auténtica, se comercialice, ¿no?, en el mundo de las galerías de arte. Hasta ahí, entonces, habíamos llegado más o menos, ¿no?, detalles más, detalles menos, con este capítulo, ¿no?, el capítulo número 10, que es el capítulo dedicado al despido. Vamos a continuar, entonces, a partir de esto, yo voy a retomar aquí un poquito con este último párrafo que habíamos leído en el audio anterior para poder continuar ya a ver qué es lo que el autor nos cuenta de toda esta situación y cómo va a ir definiendo, ¿no?, este capítulo dedicado al despido. Voy a empezar, entonces, voy a retomar desde la advertencia que le hacen, ¿no?, a Boyce en torno a esto que estaba sucediendo, ¿no?, ese año ya cuando se vieron venir, ¿no?, que Boyce dentro de esta oficina que tenía de discusión, ¿no?, de una discusión comunal, una discusión con la comunidad, ¿no?, acerca de arte y un montón de otras cuestiones, ¿no?, se veían venir que Boyce, bueno, iba a, no iba a aceptar y acatar las reglas en torno al cupo de alumnos, ¿no?, que iban a ingresar, que iban a ser aceptados, estos aspirantes a ingresar a la academia. al ver esto, ¿no?, el ministerio, al ver esto, la academia, deciden, ¿no?, enviarles ya una carta advirtiendo, porque ante la insistencia ya de Boyce de que tengan en cuenta, es decir, una insistencia amenazante, ¿no?, insisto, desde los dos, desde los dos, este, desde los dos bandos de este conflicto, ¿no?, desde las dos orillas de este conflicto se amenazaban constantemente y Boyce a partir de varias amenazas que había hecho, ¿no?, en relación a esto, bueno, recuerden que tienen que aceptar abrir a todos los que quieran ingresar, porque si no yo voy a darles clase igual, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso el ministerio envía una carta, ¿no?, que es una respuesta a esta amenaza nuevamente de Boyce, ¿no?, cuando ha sido advertido el año anterior de que no iba a tener la posibilidad otra vez de hacer esto, ¿no?, de hacer esta toma y de lograr una negociación, que esta vez no iba a ser posible, ¿no? Entonces, ante estas amenazas de Boyce, ¿no?, que se dan, insisto, dentro del ámbito de la documenta 5, o sea, se dan en un ámbito institucional que legitima esas amenazas como obrar de artista, ¿no? O sea, legitima todo lo que Boyce está haciendo como obrar de artista y además, insisto, como uno de los artistas más, más, este, más vistos, más, bueno, por supuesto, por controversial, uno de los artistas más tenidos en cuenta, que llamó más la atención de esa documenta, ¿no? El gran anfitrión alemán de la documenta, ¿no?, realizada en Kassel, el gran anfitrión alemán que, bueno, brilló, ¿no?, en una documenta que iba por el arte nuevo, ¿no?, que iba por el arte que se venía y que, bueno, apostaba a Boyce en todo sentido, ¿no? Un Boyce muy empoderado que desde ahí amenaza, ¿no?, que desde ahí pide, que desde ahí reclama, que desde ahí, bueno, vuelve a insistir a la academia con todos sus proyectos de reforma, ¿no? Ante esto, entonces, dice el autor aquí, en un extenso escrito de respuesta, ¿no?, a todo esto, el secretario de Estado del Ministerio hace constar que, con arreglo al procedimiento de admisión mediante la selección personal efectuada por los profesores, más el complemento de alumnos aceptados por la conferencia sobre admisión de los mismos, solo para la clase de Boyce se encuentran 42 lugares esta vez, ¿no?, lo cual representa el 60,96% de los candidatos. La carta termina con una advertencia que no puede pasarse por alto. Y aquí la cuestión concreta, ¿no? dice, esta cuestión que nos va a permitir continuar la lectura de este capítulo, dice, sobre la base de indicaciones que se me han dado a conocer, ¿no?, esto lo dice el ministro, digamos, tengo razones para suponer que, en contra de mis disposiciones de la carta enviada a usted el 29 de agosto de 1972, usted continúa con la intención de conseguir también, este año, la admisión de estudiantes más allá del número por mi aprobado. En el caso de que usted, ¿no?, Joseph Beuys, en el caso de que usted, Beuys, en la prosecución de este objetivo, volviese a intentar ocupar, como el año anterior, la Secretaría de la Academia de Bellas Artes con sus estudiantes, esto constituiría el delito contemplado por el derecho penal como allanamiento de morada. Con toda mi comprensión hacia su estilo personal, ¿no?, le dice el ministro, no tengo deseo alguno de recurrir a medidas punitivas. Sin embargo, si esto hubiese ocurrido, o sea, si usted toma la Secretaría con sus alumnos, me vería obligado a rescindir con efecto inmediato su contrato como profesor con el Distrito del Norte del Rhin Westphalia, ¿sí?, su contrato con el ETA. Hasta ahí entonces, este comunicado, ¿no?, del ministro advirtiéndole a Beuys que está todo bien, que él está de acuerdo con su estilo personal, ¿no?, esto dicho, por supuesto, en torno a que tiene que ser correcto con el gran representante cultural de Alemania para el mundo, ¿no?, o sea, en ese momento se está dando la documenta, en ese momento antes incluso, ¿no?, o en esos momentos que se están dando estas idas y vueltas de cartas, se habían estado dando los preparativos de la documenta, ¿no?, preparativos que, como sabemos, son tan importantes, ¿no?, en las documentas han sido, por lo menos, desde la documenta 2, la documenta 3, han sido siempre tan importantes, ¿no?, esos 5 años entre documenta y documenta, han sido tan importantes casi como las documentas en sí, ¿no?, los preparativos, esos 5 años de investigación, son tan importantes como los 100 días que dura la exposición, ¿no?, entonces, todo esto ha ido y ha venido siendo, voy ya, alguien muy importante, ¿no?, entonces, este ministro no quiere tampoco quedar por fuera de eso, ¿no?, o sea, quiere respetar ese rango que Boyce tiene dentro del arte internacional como gran representante alemán de la cultura, ¿no?, de la cultura, de la nueva cultura, de la cultura que está yendo más allá, recordemos que es un momento también en el que el arte, tanto en Estados Unidos como en Alemania, pero también, por ejemplo, en Rusia, ¿no?, o en Francia, o en España, en Italia, está siendo un arte que está usándose, vamos a, permítanme por favor el término, ¿no?, se está utilizando como vehículo político para mostrar y demostrar ciertas actitudes de posguerra, ¿no?, que los países, que las naciones están tomando en torno a su cultura nueva, ¿no?, en torno a la superación de los hechos traumáticos y postraumáticos de la guerra y son los artistas, sus obras, ¿no?, son las banderas políticas con las cuales estos estados, estas naciones, estos países también están tratando de imponer, ¿no?, cierta jerarquía dentro de, digamos, de la medición, ¿no?, entre países de cada una de sus gestiones y de cada una de sus ideologías respecto a cómo está siendo esa manera del ser cultural, ¿no?, esto que decíamos, bueno, ¿cómo es lo alemán, ¿no?, ¿cómo es lo francés?, ¿cómo es lo norteamericano? Bueno, los norteamericanos, ¿no?, tenían esta idea de lo neoyorquino que a partir de ahí se elevaba, ¿no?, a la idea de unas ciertas libertades que parecería, por lo que ellos expresaban, no tenían límite, ¿no?, eran libertades enormes, ¿no?, así mismo se expresaban otros países, ¿no?, con otras características de qué eran para ellos las libertades y cuáles eran estos nuevos rasgos de cultura que estaban proponiéndole al mundo, ¿no?, después de la guerra, después de lo que habían aprendido de la guerra, ¿no?, y después de lo que habían superado y de cómo estaban proyectando nuevas sociedades con mayores derechos, con mayor nivel, ¿no?, de intención de paz, con mayores garantías, etc., ¿no?, todo por supuesto en torno, ¿no?, ya a una guerra fría que volvía a todo esto otra vez, ¿no?, cuestiones de Estado en torno a luchas por poderes internacionales, ¿no?, en ese sentido Beuys es el gran representante alemán, o sea, Beuys es el gran representante de lo alemán, por lo tanto el ministro, ¿no?, se está se está refiriendo, ¿no?, y se está de alguna manera comunicando con este gran representante, ¿no?, que no es sólo el profesor subversivo, digamos, sino es alguien que de algún modo también en estas jerarquías que ellos manejan, ¿no?, que digamos que el Estado está manejando, ¿no?, en torno a ser el ministro que es quien decide cuántos ingresan, ¿no?, etcétera, Beuys termina en este momento de alguna manera siendo un superior, ¿no? Entonces, en ese sentido el ministro se pone a tono, ¿no?, diciendo esto con toda mi comprensión hacia su estilo personal, le advierto que si vuelve a tomar la secretaría lo vamos a despedir. Continúa diciendo el texto, naturalmente, de acá habla el autor de la biografía, naturalmente Beuys hace caso omiso de esta advertencia y, por supuesto, se lo hace saber, ¿no?, o sea, dice, no, esto va a ser concretamente es inútil, ¿no?, no lo hace saber directamente, Beuys no responde a esto porque está en la documenta y lo discute en la documenta, ¿no?, o sea, recibe esto y lo discute en la documenta. Recordemos que esto está, digamos, este intercambio se está haciendo entre agosto y septiembre, ¿no?, o sea, está ocurriendo, está ocurriendo en ese momento la documenta, ¿no?, entonces esto Beuys lo está discutiendo con la comunidad, o sea, cuando él le llega esta carta él lo discute con la comunidad, ¿no?, discute qué van a hacer a partir de esta advertencia, ¿no?, y resuelven que no, que no van a hacer caso a la advertencia, ¿no?, continúa diciendo el texto, continúa diciendo aquí el autor de esta biografía, como se había anunciado, aureolado de la fama de su espectacular sesión de 100 días durante la documenta 5, ¿no?, de su presencia, de su accionismo de 100 días durante la documenta 5, Beuys se presenta en la academia en la mañana del 10 de octubre de 1972 y ocupa la secretaría con 54 candidatos rechazados. Las consecuencias ya son conocidas. Aquel mismo día, el ministro de ciencias, Johannes Rau, le envía la notificación del despido brusco, o sea, un despido absolutamente concreto y que se hace efectivo a partir de ese mismo momento, ¿no? O sea, a partir de ese mismo momento de recibir la notificación, Beuys es inmediatamente retirado de la academia como profesor, digamos, no es más profesor, desde ese mismo momento, ¿no? A eso se refiere con brusco porque no va a haber ningún tipo de proceso burocrático, digamos, intermedio, o sea, esto es súbito, o sea, se le envía esta notificación y a partir de ese mismo instante de que Beuys es notificado, de que Beuys lee esta notificación, de que la recibe, deja de ser profesor de la academia. continúa diciendo entonces aquí el autor de esta biografía, dice, vuelvo a leer esto, ¿no? Las consecuencias ya son conocidas, aquel mismo día el ministro de ciencia Johannes Rau le envía la notificación del despido brusco. Beuys y sus co-ocupantes, ¿no? que ya estaban en la secretaría, no abandonan hasta la mañana siguiente la secretaría de la academia y esto no lo hacen, digamos, hasta que no vienen a sacarlos por la fuerza, ¿no? Dice el autor que a esto lo hacen a través de dos filas de policías, ¿no? Pasan a través de un cordón policial que se ha armado entre la puerta, digamos, y el exterior, entre la puerta de la secretaría y el exterior se ha armado un cordón para que Beuys y los ocupantes, ¿no? los aspirantes a ingresar a la academia puedan salir por ahí, ¿no? cuidados y escoltados, digamos, ¿no? por la policía. Continúa diciendo el autor la foto de Beuys sonriente con abrigo largo y sombrero entre los custodios de la orden policial fue titulada con la frase por él mismo manuscrita la democracia es divertida y llegó así en forma de múltiple al mercado del arte. Esto que les comentaba al respecto de esta cuestión, ¿no? O sea, la fotografía de este momento Beuys se la multiplica en una cantidad digamos indefinida a esa fotografía la firma y la manuscrito, ¿no? de manera manuscrita la titula, ¿no? una por una la democracia es divertida. Esto se transforma en una pieza de arte, en una obra de arte que se pone, ¿no? a la venta en galerías de arte del mundo del arte, ¿no? Entra en el mercado del arte. Continúa diciendo el texto hasta aquí habíamos quedado hacer, hasta aquí habíamos quedado perdón en el texto anterior. Vamos a continuar entonces leyendo el texto. Continúa diciendo Stakelhaus aquí en esta biografía. El ministro de ciencia Rao da en aquel 11 de octubre una conferencia de prensa para el caso Beuys, ¿no? Para referirse al caso Beuys. Esto es, aclaremos, ¿no? Esto es un escándalo que trasciende las fronteras de Düsseldorf, de Alemania y de Europa, ¿no? Estamos hablando de un caso de escándalo internacional, ¿no? Porque Beuys es un artista de trascendencia y de gran renombre en ese momento a nivel internacional. Entonces, esto, ¿no? lleva, obliga, de alguna manera a que el ministro quien ha tomado la decisión de despedir a Beuys y por lo tanto de no aceptar las ideas de Beuys en torno a una reforma progresista, ¿no? A una calidad humanista que vela por los derechos de los seres humanos, ¿no? En pos de su formación de un mayor bienestar, ¿no? este ministro ha rechazado todo eso de algún modo, ¿no? Para quedarse con una versión muy vista, ¿no? En general desde afuera, muy retrógrada de la educación en artes, muy retrógrada de la noción de la educación del ciudadano, etcétera, ¿no? Supongamos para dar algunos posibles. Entonces, este ministro no tiene otra opción que dar una conferencia de prensa, en este caso, ¿no? Dice aquí el autor de la biografía, el 11 de octubre, o sea, en ese 11 de octubre, ¿no? Una conferencia de prensa para hablar del caso Beuys. Continúa diciendo el autor, él llama el despido, lo nombra, ¿no? Este despido como el último eslabón de una cadena de constantes confrontaciones con el señor Joseph Beuys, ¿no? O sea, le da esa calidad a este despido, es, no es tanto el hecho en sí, sino todos los hechos que se vienen sucediendo de tensión entre el señor Beuys, la academia y el ministerio, ¿no? O sea, esto rebalsó el vaso, digamos. Continúa diciendo aquí el autor, y reprocha, ¿no? el ministro a Beuys que evidentemente guarda una mala relación con las instituciones estatales, ¿no? O sea, le reprocha de alguna manera que no es capaz o no tiene intención o está en contra de un formato ¿no? democrático que el mismo Beuys estaba tratando de reforzar, digamos, ahí hay una especie de juego de jugarreta en la cual el ministro habla de que Beuys está tratando de minar las instituciones, digamos, ¿no? Y que en este juego de minar las instituciones lo que está tratando es de imponer un régimen, digamos, autoritario al cual un Estado democrático no está de acuerdo a entrar a jugar, ¿no? Continúa diciendo, en este caso, ¿no? El texto aquí, la biografía, continúa diciendo, lo que siente hacia este, ¿no? Hacia Beuys, no, perdón, lo que siente hacia este Estado suele expresarlo este artista y dice, ¿no? Cita al ministro que dice, lo suele citar en el lenguaje de las materias fecales. O sea, lo que Beuys siente hacia las instituciones, ¿no? Lo que siente Beuys hacia este Estado, dice, ¿no? Estado con mayúsculo, o sea, hacia este Estado como situación política, ¿no? Como proyección de nación, como proyección, bueno, de nación no sería específicamente, pero como proyección, ¿no? de país, como proyección de Alemania, ¿no? Beuys dice, ¿no? Se suele referir a todo esto en el lenguaje de las materias fecales. Así lo cita literalmente, ¿no? En esta conferencia de prensa. Continúa diciendo el autor, en un claustro de profesores convocados para este día, el colega recién destituido dice, según el acta del claustro, el Estado es un monstruo que debe ser combatido, me he impuesto a mí mismo la tarea de destruir ese Estado monstruos, ¿no? Así responde Beuys a todo esto. Continúa diciendo el autor, estas palabras pudieron serle dictadas por la comprensible indignación provocada por los hechos recientemente acaecidos. Otra vez aquí el autor, ¿no? Minimizando semejante declaración de Beuys, ¿no? Semejante declaración. Como venimos viendo, el autor de esta biografía, una de las primeras biografías de Beuys, una de las primeras biografías que hablan de una manera completa acerca de la vida y de hablar de Beuys, porque es una de las primeras biografías que aparecen después, ¿no? De la muerte de Beuys, un año después. Es una biografía, como venimos diciendo, tal vez no tan completa, tal vez no tan rigurosa, pero que tiene mucha importancia en otros aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de que seguramente esta biografía fue guionada tanto por el autor, ¿no? De acuerdo a sus intenciones y a sus intereses, como también por los intereses y las intenciones de Beuys, ¿no? Del mismo Joseph Beuys. O sea, este texto está atravesado por intenciones también del mismo Joseph Beuys para poder determinar después de su muerte quién fue Joseph Beuys, ¿no? Quién fue, qué hizo y por qué merece o vale la pena o de alguna forma, ¿no? Sería lógico trascender en el tiempo, trascender el presente, trascender en el arte, trascender en la cultura internacional. Ante semejante declaración, ¿no? Ante semejante declaración absolutamente documentada, o sea, no se puede cambiar esto que Beuys dijo, ¿no? Esto que dice el Estado es un monstruo, el Estado estamos hablando de Alemania, ¿no? El Estado es, perdón, el Estado es un monstruo que debe ser combatido, me he impuesto a mí mismo la tarea de destruir ese Estado monstruoso, ¿no? Ante semejante declaración, ¿no? Que es en respuesta a semejante también provocación que le hace, ¿no? el Ministro, no hay manera, digamos, de de aminorar lo que dice, ¿no? Lo que está diciendo tanto en lo textual como en el entre líneas, ¿no? Está hablando de algo que es realmente para el momento incluso hasta hoy muy conflictivo, ¿no? Es un llamado subversivo a un montón de cuestiones, ¿no? No vamos a entrar en mi opinión, pero es realmente muy complejo lo que Beuys está diciendo acá y de algún modo para ciertas ideas, ¿no? También conservadoras en torno a una cierta paz, ¿no? Este, digamos, este, entendida como posible en el mundo a partir de la diplomacia y a partir de ciertas organizaciones como la ONU, etcétera, ¿no? Todo este tipo de declaraciones, ¿no? Antes, después de que estas instituciones como la ONU, por ejemplo, existieran, etcétera, siempre atentaban y han atentado y siguen atentando contra una especie de moralina, ¿no? Contra una especie de discurso armado, de plantilla, que, bueno, que lo que plantea es finalmente que con el diálogo y con, bueno, otro cierto tipo de herramientas se puede lograr la paz, se puede lograr la convivencia pacífica de las personas en el mundo, etcétera, cosa que sabemos que de ninguna manera es real, ¿no? Y que termina siendo siempre una absoluta imagen postiza de cualquier cosa que sucede en lo real, ¿no? Boyce, en este caso, bueno, debe, una vez que ha pasado todo esto, una vez que que ha declarado semejante cosa y que ha quedado registrado, ¿no? Que no hay forma de devolverlo atrás, que está documentado, que está en los archivos, que ha quedado de muchas formas además expuesto, ¿no? Absolutamente expuesto, Boyce en su manera, ¿no? De irse conformando, ¿no? De darse la forma que él quería, ¿no? De ir plásticamente conformándose como el artista que él quería legarse a futuro después de su muerte, seguramente que ha intervenido para poder en esta en esta primera biografía que lo define en el total de su vida y de su carrera para poder arreglar un poco, entre comillas, ¿no? Esto que era muy conflictivo y que sigue siendo hasta hoy muy conflictivo, ¿no? Dada, digamos, la hipocresía absoluta del mundo político internacional, ¿no? Del mundo político que busca la paz global, ¿no? Por ejemplo, que busca un estado de comprensión, de compartir, de convivir en armonía y en paz entre todas las personas del mundo, digamos, ¿no? Esa gran hipocresía que impone siempre discursos, ¿no? Hegemónicos de plantilla para los cuales este tipo de declaraciones son realmente algo muy incómodo, muy incómodo. Boyce, que sabía, ¿no? Que también trascender en la historia del arte implica a veces acomodarse a esos discursos hipócritas, implica muchas veces acomodarse a esos discursos hipócritas, en esta biografía intenta, ¿no? Con esto que hace el biógrafo aquí aminorar esto que podría haber sido problemático, digamos, ¿no? O que puede considerarse una declaración, yo diría que una de las declaraciones más problemáticas de todas las que Boyce hizo, que fueron muchas, ¿no? O sea, Boyce siempre se metió a partir de sus declaraciones en cuestiones muy, muy sensibles y generó distintos tipos de problemáticas realmente enormes, ¿no? Para las cuales en esta biografía venimos viendo el biógrafo se está encargando de minimizar o de ablandar o de alguna manera poner en remojo, ¿no? De poder permitir que, bueno, esto dijo Boyce pero no fue tan así, ¿no? Una cosa que va por ese lado, ¿no? Una intención que va por ese lado. Bueno, algo así como entre comillas, bueno, Boyce lo dijo pero no quiso decir literalmente eso, sino que fue a partir de tal circunstancia, ¿no? Y nos viene explicando, dándonos ciertas explicaciones e incluso regodeos, ¿no? Que se van dando a partir de otras buenas cosas que dijo Boyce o buenas acciones que hizo Boyce, ¿no? Para poder de alguna forma ir redondeando cosas que son muy pinchudas, que son que son muy angulosas, que son, bueno, que generan mucha tensión, ¿no? En este caso, bueno, entonces el el biógrafo aquí está que el House dice esto, ¿no? En voz propia es su texto pero sabemos que detrás está un Boyce guionando y hay otros intereses también guionando, ¿no? Otros intereses que hacen a los coleccionistas que tienen obra de Boyce, hacen a aquellos que después de haber muerto Boyce han revalorado, ¿no? Mucho de lo que tienen de Boyce y de lo que han compartido y obtenido de esos compartiles con Joseph Boyce. Hay muchos intereses puestos sobre esto porque se entiende claramente que esta biografía va a darle forma por primera vez a una historia muy controversial de uno de los artistas más escandalosos de la posmodernidad, ¿no? Y menos entendibles en la totalidad. O sea, hasta el momento en que empezaron a aparecer las biografías, lo dicen algunas biografías posteriores, hasta que no apareció, por ejemplo, esta biografía, era muy difícil entender la totalidad de lo que Boyce había sido, había hecho, no se terminaba de comprender cuál era, por ejemplo, su relación realmente con las fuerzas armadas nazis en la guerra, cuál era su relación realmente con los mercados del arte, cuál era su relación realmente con lo social, socialista, cuál era su relación realmente con el comunismo, con el capitalismo, con las fuerzas relativas, ¿no?, a los gobiernos, a lo parlamentario. No se terminaba a entender, Boyce había abarcado tantas áreas, había hecho tanto, en tantos momentos, ¿no?, de modos muchas veces muy similares, pero a veces muy diferentes, había sido tan contradictorio, había generado tantas controversias, tanto se había hablado de él por distintos lugares, pero de distintas maneras, que la verdad resultaba muy confusa, ¿no? O sea, lo que en verdad Boyce era, resultaba muy confuso. Además, sumámosle a eso lo que venimos comentando también en esta biografía, que Boyce generaba más confusión, ¿no? O sea, él sabía que cuanto más confuso fuera, más también el mito iba haciéndose fuerte, ¿no? Entonces, él generaba confusión, él aprovechaba, ¿no?, de, por ejemplo, ¿no?, como lo venimos diciendo, utilizar alguna verdad o algo que se decía en verdad para a veces decir una cosa y otras veces decir su absoluto opuesto y contrario, ¿no? O sea, utilizando una misma verdad, él podía referirse a algo y legitimar esa verdad con algo que luego, un tiempo después, lo legitimaba con su opuesto, o sea, a una verdad la hacía funcionar para distintas cosas opuestas, ¿no? Cosa que para la época, para ese tiempo, era bastante impensable, ¿no? Si bien ya teníamos teorías y había un montón, ¿no?, de, digamos, había un gran número de posibilidades para poder entender esto, ¿no? Desde, no sé, podemos nombrar Derrida y la teoría de la deconstrucción y demás, ¿no? Había mucho ya que estaba dando vuelta, pero, pero Bois era realmente un caso muy particular, ¿no? Era un caso muy particular, no se lograba entender la totalidad y Bois que, que de muchas maneras había hablado mucho, había escrito mucho, había publicado mucho, había dado a conocer sus notas personales a modo de diario, de alguna manera a modo de autobiografía, no terminaba nunca de cerrar todas las puntas más, este, más, más, que generaban más controversia, ¿no? A esas nunca las cerraba. En esta biografía es la primera vez que se cierran, es la primera vez que se definen, porque Bois ha muerto, Bois ya no va a poder seguir manejando todo esto y alguien tiene que cerrarlo para que esto quede en verdad expuesto, ¿no? Una verdad que termina siendo lo verdadero acerca de Bois, ¿no? o sea, un manejo de la verdad en torno a distintos intereses, al de Bois, al de Stake, el autor de esta biografía y a otros intereses, ¿no? dados en el mercado del arte, el sistema del arte, el coleccionismo, etcétera, 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 ¿no? incluso el ámbito político, ¿no? Incluso los ámbitos de definición política y cultural de aquellos que seguimos llamando, porque venimos así llamándolo desde el comienzo de esta biografía de lo alemán, ¿no? O sea, lo alemán en el arte. En ese sentido entonces es que dice, ¿no? Vuelvo a leer esto cuando Bois expresa, ¿no? responde a esta provocación del ministro que dice, el Estado es un monstruo que debe ser combatido, me he impuesto a mí mismo la tarea de destruir ese Estado monstruoso. Y dice el autor, estas palabras pudieron serle dictadas a Bois, ¿no? por la comprensible indignación provocada por los hechos recientemente sobre él acaecidos. Continúa diciendo, pero es evidente que habría sido absurdo un encuentro entre Bois y Raúl. O sea, solo se comunicaron a través de este tipo de entredichos. En la conferencia de prensa, continúa diciendo el autor, ya aludió a ello el ministro de ciencia. No, o sea, aludió a que era imposible reunirse con Bois a conversar y a tratar de llegar a otro acuerdo, ¿no? porque Bois ya estaba absolutamente hiper empoderado, digamos, super empoderado. Se pregunta el autor de esta biografía, ¿no habría sido mejor haber negociado primero personalmente con Bois en vez de pronunciar este despido, en vez de despedirlo así, ¿no? De manera súbita. Bueno, acá otra vez, ¿no? un autor que no está buscando objetividad, ¿no? Porque es lógico entender que hay otra posibilidad de postura que no es ponerse en contra de Bois, sino que hay un medio entre esto que otros biógrafos después lo encuentran, ¿no? Encuentran un medio analizando mucho más ampliamente cuál era el contexto cultural donde Bois estaba haciendo esto y qué implicaba realmente esto para ese contexto cultural, ¿no? Realmente Bois con todas estas propuestas muchas veces generaba instancias muy peligrosas, digamos, ¿no? Social y culturalmente peligrosas. Entonces, bueno, hay ciertas estructuras de Estado que nos gusten o no, de acuerdo a cada posición, ¿no? Tenían que velar por ciertos bienestares generales para los cuales Bois estaba realmente siendo un problema, digamos, ¿no? Estaba realmente representando a alguien que podía generar problemas, ¿no? Si estuvo bien o no el despido, bueno, queda al criterio de cada quien de acuerdo a la información que pueda recabar al respecto, ¿no? Aquí, para el autor, evidentemente, está quedando en una línea, ¿no? de ideología que, por supuesto, insisto, está absolutamente guionada por Bois, casi en el límite de Bois como víctima, ¿no? Como víctima de una especie de no comprensión y no intención de negociación, ¿no? Como víctima de una especie de superpoder que toma decisiones a pesar de las intenciones que él representaba, ¿no? de la comunidad, ¿no? Continúa diciendo el autor. Vuelvo a leer entonces esta pregunta. ¿No habría sido mejor haber negociado primero personalmente con Bois en vez de pronunciar su despido así, ¿no? De esta manera, súbita. Entonces, Raúl mueve la cabeza, ¿no? O sea, dice, ante este tipo de preguntas, ¿no? que le hacen en la conferencia, es muy interesante esta conferencia porque realmente ahí también se ve cómo la prensa comprendía de muy diferentes maneras y con mucha confusión lo que estaba pasando, ¿no? O sea, esta biografía, insisto, trae años después, ¿no? Pero trae mucha claridad en la definición, o sea, define cosas que eran muy complejas de comprender porque Bois, aparte, a todo lo hablaba desde un lugar del arte, ¿no? Desde un lugar de obrar de artista que era absolutamente incomprensible para la época, ¿no? Casi era incomprensible para dentro mismo del arte y aún más lo era hacia afuera, ¿no? Hacia, por ejemplo, la prensa en general no se terminaba de comprender si Bois era un artista, arquetipo, digamos, de artista o era un profesor o era un activista político o qué era, digamos, ¿no? Y bueno, Bois era todo eso dentro de esta idea de obrar de artista general, dentro de esta idea de arte y vida o de vida y arte o de que la academia era su vida o que la academia era el mundo, bueno, todas estas definiciones, ¿no? que Bois va dando y que para afuera del mundo del arte más instruido, digamos, en las nuevas ideas que estaban existiendo ya en ese momento y de las cuales Bois era absolutamente protagonista porque era quien las estaba planteando, ¿no? De primera, por primera vez, bueno, les era realmente muy indescifrable, o sea, Bois era inentendible la indescifrable y en todo caso cuando se lo tenía que definir se lo definía de tantas múltiples formas que entonces, bueno, también resultaba muy borroso, ¿no? O sea, la definición final entre todas esas formas resultaba realmente muy empañada, ¿no? No se terminaba de ver claramente. Aún uno tuviera la posibilidad de acceder a las diferentes opiniones y tomar una opinión madre, digamos, o una opinión posterior, ¿no? General entre todo lo que se decía de Bois. Bueno, siempre quedaba todo muy difuso, ¿no? No se terminaba de poder hacer foco realmente en esa definición acerca de quién y qué hacía Joseph Bois, ¿no? Entonces, esta conferencia es muy interesante porque, bueno, ante preguntas, ¿no? De, de la prensa o de los interesados en saber por qué había pasado esto y cómo habían tomado la decisión y qué implicaba y etcétera, vemos que, bueno, se hacen estas preguntas, ¿no? Que, bueno, en este caso, Rau va a responder de la siguiente manera. No, yo no puedo ni debo dejarme convertir en posible objeto de arte, ¿no? O sea, esto es más que importante, ¿no? Porque ahí está el gran asunto, o sea, ¿qué está haciendo Bois con todo esto? Bois está luchando por el bienestar público, Bois está haciendo arte aprovechándose de una situación posiblemente escandalosa para definirla como múltiple y venderla en el mercado del arte? ¿Qué está haciendo Bois, ¿no? Entre muchas, muchísimas posibilidades más, ¿no? ¿Qué está haciendo Bois? Aquí el ministro va por el lugar más, digamos, por el lugar que va a definir a Bois de la manera más, más, este, más perjudicial, ¿no? O sea, es como más lo va a perjudicar a Bois, diciendo, este señor Joseph Bois, lo único que está haciendo es arte, este señor Joseph Bois nos está usando a los alumnos, a los aspirantes a ingresar a la academia, a la academia, a mí como ministro, a todos nos está usando para un juego que él termina determinando, que él termina definiendo como arte a partir de ciertos objetos, como en este caso, de esta fotografía que lleva este título absolutamente provocador que es la democracia es divertida, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿no? habría sido mejor haber negociado primero personalmente con Bois en vez de despedirlo súbitamente, entonces, el ministro dice, no, yo no puedo ni debo dejarme convertir en posible obra de arte, categórico, categórico, continúa diciendo el texto, no puede sospechar, dice aquí está Kelshaus, el biógrafo, ¿no? sigue diciendo en esta biografía que Joseph Bois, perdón, ya le ha convertido en tal objeto, en el sentido del concepto ampliado del arte y que en el transcurso de los siguientes desarrollos ha ido a parar todavía más estrechamente en las redes artísticas del hombre del sombrero de fieltro. O sea, Bois ya con todo esto ha hecho arte, con todo esto ha hecho obra, ya ha transformado todo esto en una acción y ha transformado a partir de esta acción todo esto en objetos de arte, en obras de arte y este señor ha quedado metido en el medio indefectiblemente, ¿no? O sea, ya está en esto que él no quiere, ¿no? de ser objeto de arte, ya ha sido objetualizado, ya es objeto de arte, ¿no? Él como parte de toda una acción, ¿no? Y no solamente entonces ha hecho esto Bois, ¿no? En torno a esa idea que ese era el gran espacio institucional de confusión que nadie lograba comprender y que fue muy difícil de comprender hasta muchos años después, incluso de la muerte de Bois, esto del concepto ampliado del arte, ¿no? Un espacio institucional donde Bois redefine las reglas para cualquier cosa que pasa en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es que aquí el biógrafo, ¿no? está diciendo no solamente que lo ha convertido en posible objeto de arte, sino que ha ido mucho más allá, ¿no? Ha ido mucho más allá y va a utilizar a este señor Rao, ¿no? De muchas maneras y va a pasar a la historia de muchas maneras en torno a Bois hubiera hablado o no, hubiera negociado o no, no había modo de escapar, ¿no? De esto que este señor dice no querer llegar a hacer, ¿no? De no querer llegar a ser parte. Continúa diciendo la biografía. Lo que sigue es una ola de protesta internacional contra el despido de Bois. Cita aquí, aplicar represiones contra personalidades que se entregan constructivamente a la política de una mejor cultura, dictar prohibiciones contra una profesión o contra la enseñanza, no nos parece el medio más apropiado de proceder contra uno de los maestros más capacitados de las academias alemanas. Constituiría una pérdida irreparable si uno de los más importantes artistas de Alemania se viese obligado a renunciar a su actividad docente con tanto éxito desarrollado. Este, continúa diciendo el autor, es un extracto de una carta abierta que firman entre otros, Henry Boll, Peter Handke, voy a leer cómo se escribe para que si lo quieren buscar, Uwe, Uwe, Uwe Johnson, Martin Welser, Jim Dean, Richard Hamilton, David Hockney, o sea, Hockney, R.B. Kitaj, Gerard Ritscher, Gunther Wecker, ¿no? O sea, grandes artistas, grandes personalidades, grandes representantes y, bueno, absolutas protagonistas, ¿no? De una escena alemana internacional que están apoyando a Bois ya desde un lugar instaurado, ¿no? Y establecido en otra institucionalidad, ¿no? O sea, Bois es un representante institucional del arte internacional. Aquí hay personajes, ¿no? Como Richard Hamilton que firma esto, ¿no? Que eran grandes conocedores del arte, ¿no? Que eran grandes expertos en todo esto y que en todo esto en torno, ¿no? A los artistas que siempre estaban yendo un poco más allá, ¿no? Él y él mismo, ¿no? Como artista siempre estaban yendo un poco más allá y que comprendía, ¿no? Cuáles eran los fines de eso posibles dentro de los sistemas del arte, ¿no? Bueno, por supuesto, un David Hockney, ¿no? Un Gerard Ritzer, bueno, personajes, ¿no? Ya muy importantes que junto con estos otros, ¿no? Que nombra también igual de importantes, pero que, bueno, algunos trascendieron internacionalmente de mayor manera que otros, ¿no? Estos que nombro son especialmente los que trascendieron de una manera tan importante como Beuys, ¿no? Entonces, bueno, vemos que aquí ya es el mundo internacional del arte contra la decisión de Estado alemana de castigar, ¿no? a un Joseph Beuys que lo único que está buscando es el bienestar de la comunidad, ¿no? Esto, volvemos a lo mismo dicho, ¿no? En un mundo del arte absolutamente elitista, en un mundo del arte que era en apariencia, ¿no? Reformista y que en apariencia en ese momento, ¿no? A partir de todos estos artistas estaba buscando, ¿no? Un nuevo tipo incluso de humanismo, podríamos decir y que más allá de los artistas no era así, ¿no? Era toda una una gran mascarada que, bueno, tiempo después pudimos ver sobre el arte postcontemporáneo, ¿no? Como, bueno, un inicio del mercado del arte que no buscaba para nada el bien común, ¿no? Más allá que estos artistas sí lo estuvieran buscando. Pero en este juego, ¿no? Esta institución del arte viene a rescatar a uno de sus ciudadanos ilustres, a su reciente ciudadano ilustre Joseph Beuys, ¿no? Viene a rescatarlo de cierto estamento, ¿no? Institucional burocrático pacato que no comprende, ¿no? Queda claro en este texto que no comprende cuál es la importancia de semejante exponente del arte como profesor en sus academias, ¿no? Un poco de razón, un poco de no razón, bueno, habrá que buscarlo en distintos textos a ver realmente qué es lo que cada uno podemos ir tomando como posición. Continúa diciendo el texto aquí de esta biografía. El influyente italiano progresista Lucio Amelio, Amelio, esto de Nápoles, dueño de una galería, como si estamos hablando, ¿no? De un influyente personaje, protagonista del arte italiano, del arte italiano internacional, dueño de una galería, escribe consideramos el despido de Joseph Beuys como un despido de toda la vanguardia europea, o sea, hacen causa común, ¿no? A partir de Beuys en torno a toda una problemática que estaba ocurriendo en Europa con los artistas que estaban tratando de implementar o en este caso gestores, ¿no? Como galeristas que estaban intentando implementar, ¿no? instaurar y establecer el arte contemporáneo del momento, ¿no? Ese arte postmoderno que traía ideas nuevas, controversiales, que no eran fáciles de negociar con los estados, digamos. Un nuevo tipo de mercado que se metía con todo y que utilizaba todo, ¿no? El primer estadio, ¿no? De esta internacionalidad del arte que, bueno, juega fuerte a partir de este despido de Bois en torno a hacerlo significativo de muchas luchas y entre comillas para, desde su lugar, ¿no? Visto desde su lugar, desde este internacionalismo, ¿no? De muchas injusticias que se generaban, ¿no? En el tratar desde el arte de negociar con estados conservadores, con estados que no querían progresar, ¿no? Tratar de negociar posibilidades de ir un poco más adelante y lograr mayor bienestar para las personas en este intento, ¿no? Benefactor de la comunidad del arte, ¿no? De, digamos, en este intento del arte de ser benefactor de la comunidad en general y los estados no acceder, ¿no? Por retrógrados o por lentos en la comprensión o por lo que fuere, ¿no? No acceder a estas propuestas de los artistas, ¿no? Bueno, este voice y este despido sirve como bandera para expresar esa disconformidad, ¿no? Disconformidad de un mercado que está jugando encubierto a tratar de meterse en unas situaciones de Estado que velaban por los bienestares, ¿no? De las personas de otros modos, ¿no? Un juego político, finalmente, ¿no? Un juego político, un juego político partidario, ¿no? Básicamente. Continúo, entonces, leyendo esto, ¿no? Que estamos viendo aquí y que, bueno, este personaje, ¿no? Este galerista dice de esta manera, ¿no? Lucio Amelio, de muchas formas también secundado por muchos otros personajes que todavía no se consideraban dentro del arte como parte protagonista, ¿no? Como, por ejemplo, los coleccionistas que no estaban dentro de los principales lugares, ¿no? como podían ser los principales centros de poder del arte, ¿no? Como podía ser Nueva York, supongamos, ¿no? O París. Estos coleccionistas que estaban en lugares pequeños, ¿no? relativamente pequeños, alejados, ¿no? Como podía ser un Nápoles y que no obstante estaban ya jugando a través de estos personajes influyentes, ¿no? En el mundo internacional y que tenían voz en lugares como Nueva York, como el caso de Lucio Amelio, ¿no? Que estaban, digamos, ya jugando a través de estos personajes influyentes para empezar a formar parte del mundo del arte, ¿no? Recordemos que hasta ese momento solo los grandes coleccionistas, ¿no? Que eran benefactores de causas sociales, ¿no? En apariencia, eran los únicos que habían podido lograr un lugar dentro del arte sin cuestionamiento, digamos, ¿no? Y con total aprobación, digamos. Hablamos de los Ropeferes, hablamos de este, bueno, de Guggenheim, etcétera, ¿no? O sea, grandes coleccionistas que eran, digamos, que generaban patronatos para el beneficio, ¿no? Del arte y de las ideas y de las culturas que iban a modificar para bien la sociedad, ¿no? Estos grandes benefactores que no solamente adquirían obras para tenerlas en sus casas, digamos, en sus lugares privados, ¿no? Sino que adquirían obras más allá de eso, ¿no? Más allá del gusto de tener arte y de convivir con arte, sino que adquirían obras en pos de que a partir de esas adquisiciones se podrían generar movimientos culturales, ¿no? con ese dinero que terminaran repercutiendo en el bien común de todos, ¿no? Esas ideas, ¿no? Que había en ese momento para poder decir que dentro de un momento muy crítico, ¿no? Sobre, por ejemplo, los coleccionistas, decir, bueno, estos coleccionistas son buenos, están para el bien, digamos, y hay otros coleccionistas que son egoístas, esnovistas y que solo quieren tener el arte que debería ser de todos, de todas, lo quieren tener para ellos solos, ¿no? Para ellos solas. Entonces, bueno, estos pequeños coleccionistas, ¿no? Que eran así catalogados, que no eran importantes y que en todo caso incluso se los denostaba dentro de los círculos más serios del arte, ¿no? A través de personajes como en este caso este galerista, progresista, ¿no? Lucio Amelio, tienen, logran voz, ¿no? O sea, Lucio Amelio cuando habla y dice esto no lo está diciendo solo en términos de su opinión personal, ¿no? Está hablando de algo que es mucho más grande y vuelve, vuelvo a leer, ¿no? Dice, consideramos el despido de Joseph Beuys como un despido de toda la vanguardia europea. Continúa diciendo el autor, incluso Henry Moore, Henry Moore, More, ahora leerlo como se escribe, escribió artículos en los que frente a a, perdón, escribió artículos que, en los que, perdón, ahí continúo, frente a Johannes Rau, o sea, el ministro, mostraba su disgusto por la destitución de Beuys, ¿no? Se escribió Henry Moore, un gran participante, ¿no?, de la cultura de ese momento en muchos aspectos más allá de su definición disciplinal propia, digamos, un gran influencer del momento, ¿no?, un gran influyente, escribió entonces artículos acerca, ¿no?, de este Rau, siéndole a enfrentarlo, ¿no?, a enfrentarlo. Por esto, ¿no?, por haber destituido a Beuys, y además le criticaron mucho el modo en que lo destituyó, ¿no?, en general sin saber de todo lo que había pasado, o sea, Beuys instauró el tema, lo instaló en el mundo internacional del arte, en la documenta, pero no quedó claro todo lo que había venido pasando antes con Beuys en la academia, ¿no? Entonces, para muchos, el despido de Beuys fue súbito también en términos de que por una, llegaron a decir, no, aquí, bueno, ya lo vamos a leer también, pero por una pequeña cosa lo despidieron, ¿no? Y no fue así, digamos, esto trae una cadena de situaciones y consecuencias que se fueron sumando, que fueron llenando el vaso hasta que en algún momento esto rebalsó para los dos lados, ¿no? Porque también se ha dicho y lo ha dicho el propio Beuys, lo dice, ya lo vamos a leer en una de sus entrevistas, ¿no? Si a él no lo echaban, era evidente que él de alguna manera se iba a ir, porque ya la academia de Düsseldorf específicamente no era el ámbito donde Beuys quería seguir haciendo lo que como profesor iba a hacer hasta el último día de su muerte, ¿no? Continuamos entonces, vuelvo a leer esto, Henry Moore escribió artículos en los que frente a Johannes Rau mostraba su disgusto por la destitución de Beuys. Continúa diciendo el texto, los estudiantes anuncian huelgas de hambre, organizan manifestaciones de protesta a través del casco de la ciudad de Düsseldorf, ¿no? La ciudad de Düsseldorf tiene un casco muy... es complejo digamos y todo lo que hicieron estos manifestantes fue realmente revolucionario también a la hora de las manifestaciones. No lo va a contar mucho aquí el autor pero vale apenas señalarlo por si quieren investigarlo. Es muy interesante ver lo que plantearon estos estudiantes, ¿no? O sea, esto de la manifestación creativa, ¿no? O sea, en muchos casos se ve claramente, ¿no? la influencia directa de Boyce sino tal vez incluso el guionado habría que ver, no hay forma de comprobarlo, ¿no? Por lo menos yo no he llegado a ningún tipo de posibilidad de comprobar que Boyce estaba detrás de algunas maneras, ¿no? poético-estéticas de las manifestaciones que se dieron en distintos lugares, ¿no? De este casco de Düsseldorf, de este casco urbano y que realmente fueron muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Podría decirse que se generó toda una enorme intervención artística en la ciudad en pos, ¿no? A partir de los estudiantes de, bueno, del reclamo de, ante esta decisión, ¿no? arbitraria en apariencia de el ministro de destituir a Boyce como, 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 el profesor en un intento de Boyce de proteger el bien común. Continúa diciendo el autor de esta, de esta biografía. retomo ahí el texto. Los estudiantes anuncian huelgas de hambre, organizan manifestaciones de protestas a través del casco de la ciudad de Düsseldorf, portan pancartas en las que se puede leer Boyce, un segundo Hain, ¿no? O sea, lo hemos leído anteriormente acerca de esto de Hain y, bueno, ¿por qué, no? También otras pancartas dicen cien, cien Raus no suplen a ningún Boyce, ¿no? O sea, en este caso en relación a este Raus, ¿no? A este, a este ministro, ¿no? Cien ministros no suplen a ningún Boyce, ¿no? No hay manera, ¿no? de, de, de poder, este, digamos, de poder cambiar una cosa por la otra, ¿no? No alcanzan cien Raus para, para poder en torno a todo esto arreglar las cosas que, que implican el despido de un Boyce, ¿no? Continúa diciendo el autor, la academia misma se convierte en un foco de Boyceanos, ¿no? Esto aparece acá también como una, este, manera de, de, de nombrar la prensa en realidad lo genera, ¿no? genera esta idea de, de los Boyceanos, ¿no? Que son los seguidores de Boyce, que bueno, la traducción es difícil en realidad, no, no es Boyceanos específicamente, pero bueno, podemos decir que es algo parecido como Boyceanos, ¿no? Porque Boyceanos suena un, suena un poco, un poco menos, este, denso y fuerte al término original en alemán, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora, por lo menos, hasta que lo retomen en otro texto, algún otro autor que vamos a leer, porque bueno, acá no, el autor de esta biografía no va a hacer hincapié en esto. Vuelvo entonces a leer esto, ¿no? La academia misma se convierte en un foco de Boyceanos. Una planeada intervención de la policía con el fin de desalojar la academia de estos partidarios de Boyce puede impedirse, ¿no? O sea, impiden a la policía ir a desalojarlos mediante la aparición del maestro a último momento, ¿no? O sea, último momento aparece Boyce cuando está a punto de venir la policía a sacar a estos estudiantes, ¿no? A estos boyceanos, ¿no? Que son una especie de legión bastante conflictiva, ¿no? A los, en términos, ¿no? Del bien común, vamos a decirlo así, y del orden común, ¿no? Son bastante conflictivos y aparte son muy expresivos, ¿no? Son muy expresivos. Entonces, generan realmente tensiones momentáneas, ¿no? Como acciones, como accionismo, entre comillas, entre comillas, que son realmente muy, muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes, o sea, tenían muy en claro cuáles eran los límites, por ejemplo, de tiempo en torno a lo legal, ¿no? Entonces, generan, por ejemplo, acciones de desnudos en un tiempo que no se considera todavía ilegal, o sea, un desnudo durante una fracción de tiempo no es ilegal, porque puede ser simplemente un accidente, entre comillas, ¿no? Una desnudez accidental, pero después de pasar ese tiempo empieza a ser exhibicionismo, empieza a ser, bueno, tiene distintos modos, ¿no? Por ejemplo, entonces estos manifestantes van a generar acciones, por ejemplo, a través del desnudismo en fracciones de segundos, ¿no? Que se multiplican de uno a otro, o sea, por segundo se desnuda uno, después otro, después otro, después otro, ¿no? Y esto va generando una especie de cadena de un tiempo expandido bastante ya considerable, o sea, durante un buen rato, ¿no? Se ve gente desnuda sin que ninguno pueda ser culpado de un delito, digamos, ¿no? O sea, son gente que ya están, por eso esto de lo boiciano no es solamente una especie de fanáticos, este, grupis de boys, ¿no? Sino que es algo más, es una legión, digamos, de personas que están políticamente manejándose, ¿no? A partir de un líder y manifestándose de una manera que ya no es solamente como estudiantes, ¿no? Aquí hay algo, hay algo mucho más gordo que se está armando, ¿no? Que se está, además, manifestando como ya bastante maduro, ¿no? Porque estas manifestaciones de estos estudiantes fue algo bastante maduro. Y el hecho mismo, ¿no? De que, bueno, estaban, por supuesto, absolutamente, estaba planeado y estaban absolutamente listos para que cuando apareciera la policía finalmente a desalojarlos, boys hiciera su aparición, ¿no? Su aparición, este, yo diría que, que absolutamente, este, pragmática, ¿no? en un sentido de un boys que aparece sin ninguna connotación, ¿no? Aparece simplemente como Joseph boys, ¿no? Como si fuera poco, ¿no? Ok, me refiero a que ese es el intento, ¿no? Aparece como uno más, ¿no? Como un ciudadano más, pragmáticamente establecido en su idea de horizontalidad, es un alumno más, ¿no? Bueno, acá lo nombra como maestro igualmente, ¿no? Pero esto, bueno, corre por cuenta del autor, ¿no? Que dice, una planeada intervención de la policía entonces, con el fin de desalojar de la academia a estos partidarios de boys, pudo impedirse mediante la aparición del maestro en el último minuto. Conmigo, bromea boys, ocurre como con una boda, como con un casamiento, continuamente llegan telegramas y flores, ¿no? Otra vez el tono, ¿no? De boys, otra vez su absoluta genialidad, ¿no? Para el discurso, para manejarse con la palabra y para establecer a partir de eso tanto acuerdo como tensiones, ¿no? porque termina acordando con algunas cosas y sigue tensionando las mismas y ahora empieza a tensionar otras, ¿no? El hecho, además de nombrar una boda, ¿no? En una época conservadora en la que todavía, no sé, vamos a decirlo de este modo, no existe ni siquiera la idea ¿no? de divorcio, ¿no? O sea, en una época, ¿no? Donde nombrar este tipo de cosas lleva de implícito muchos otros sentidos que tal vez para hoy no, no sé, es difícil hoy poder poder asimilar, digamos, la complejidad que boys está manifestando en estas palabras, ¿no? En estos dichos en los que usa estas palabras, ¿no? Hay muchos que a partir de esta declaración, por ejemplo, ¿no? Estas declaraciones de esto que pasó con su despido han sido inmensamente analizadas, ¿no? Palabra por palabra. Hay otros que, bueno, para comentar algunos otros, ¿no? Otros ejemplos que toman esto, ¿no? En torno también a la idea dushampiana del soltero, ¿no? O sea, el soltero que nunca se comprometió, ¿no? Aquella idea de dushamp como soltero, ¿no? Dicho por el mismo, pregonado por el mismo, ¿no? El soltero que nunca se comprometió, que nunca se casó, ¿no? Cosa que no es así porque una vez se casó y otras veces estuvo como si casado, ¿no? Pero esta noción, ¿no? Del soltero que además dushamp trasladó, ¿no? En este ir y venir de la vida y el arte, trasladó a su obra en aquel título también paradigmático de la novia desnudada por sus solteros incluso, ¿no? Aquel gran vidrio. Entonces, desde ese lugar también se lo comprende a Bois, ¿no? A partir de estos términos como aquel dushamp, ¿no? Padre de esta generación de los postmodernos, padre indiscutible, ¿no? De ciertas ideologías que Bois va a representar en el arte postmoderno, bueno, aquel Bois, ¿no? Que es superado por este, aquel dushamp, perdón, que es superado por este Bois en el hecho de que este Bois sí se compromete, ¿no? Ocurre entonces, dice Bois, como en una boda, ¿no? Continuamente llegan telegramas y flores. O sea, con él, ¿no? Conmigo, dice, sucede esto, ¿no? Todo el tiempo están llegando telegramas y flores, o sea, todo el tiempo están llegando buenas y malas. Pero fuera de esto, continúa diciendo el autor, no hay motivos para estar alegre. La situación es muy grave. Bois hace caso omiso del despido y sigue considerándose como profesor de la academia y el 16 de octubre participa, naturalmente, sin ser invitado, en un claustro en el que se ha de deliberar sobre el nombramiento de nuevos profesores. O sea, Bois se presenta, ¿no? en esta reunión académica siendo ya alguien que está por fuera de la academia, o sea, no siendo ya profesor. Se presenta como profesor. Él hace caso omiso a su despido y sigue yendo a la academia incluso a este tipo de discusiones, a participar de esta discusión. Continúa diciendo el autor, el claustro se ve interrumpido porque Bois no quiere abandonar la sala. El dirigente ministerial Bon Medem, harto de haberse visto con el rebelde Joseph Bois, declara y dice, puesto que se trata de asuntos personales, no hay que tratarlos públicamente, ¿no? O sea, él está cansado pero no quiere, ¿no? llevar esto a los límites personales. Dice aquí, ¿no? El autor, esto significa que los que no formen parte del cuerpo de profesores, como por ejemplo Bois, no tienen acceso a un claustro sobre nombramientos. Como Bois no quiere ceder, continúa diciendo el autor, el claustro se disuelve sin resultado alguno. O sea, bueno, como Bois no quiere salir de la sala, deciden cancelar la reunión. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Bois no acepta el despido, anuncia gestiones judiciales y anima a los que hasta entonces habían sido sus estudiantes a que vuelvan a unirse a él. Y dice Bois, si 400 estudiantes quieren estudiar conmigo, me quedo todo el tiempo que ellos así lo deseen. Me quedo pues en la academia. A esto yo le llamo autonomía. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Parece como si con ello quisiera Bois volver a aproximarse a su gran modelo revolucionario que fue aquel de su adolescencia, que incluso en los capítulos, en los primeros capítulos podemos ver que él tomó ese nombre, se nombró a sí mismo con el nombre de este gran modelo revolucionario que fue Anarcharsis Clot. Recordemos un modelo revolucionario que perseguía los ideales de la revolución francesa y que de alguna manera mítica se cuenta que en el momento de su muerte de ser guillotinado hace las señales, hace una señal con la mano desde su pecho indicando hacia tres lados, izquierda, centro y derecha en torno a los ideales, a los tres ideales de la revolución francesa. Este Anarcharsis Clot que Boyce admiró cuando vivía, cuando era todavía un niño barra adolescente, todavía estaba en ese cambio y que, bueno, incluso tomó en ese momento se hizo llamar, se empezó a hacer llamar como Joseph Anarcharsis Boyce, o algo así, ahora bien no lo recuerdo, pero algo así nos cuenta en las primeras páginas el autor de esta biografía. Vuelvo a leer entonces esto, retomo. Parece como si con eso, con esto que dice Boyce, quisiera volver a aproximarse a su gran modelo revolucionario que fue Anarcharsis Clot, queriendo hacer triunfar sus ideales a pesar de todas las autoridades. Evidentemente se siente identificado con este, con Anarcharsis Clot a causa de los hechos ocurridos, porque el 30 de octubre de 1972 dedica una acción en Roma al clevense varón Anarcharsis Clot y luchador por la libertad. O sea, en ese año, en el 72, en este año, perdón, en 30 de octubre de 1972 dedica entonces una acción en Roma y veámos la dimensión de Boyce. Boyce está accionando internacionalmente, o sea, Boyce dentro de toda esta especie de gran problema que tiene con la academia, mientras tanto está viajando, está accionando en otros países, está participando del mundo internacional del arte, y en Roma entonces le dedica a este varón clevense Anarcharsis Clot, al varón de Clep, le dedica esta acción, dice aquí este varón luchador por la libertad. Continúa diciendo el autor de esta biografía, exactamente en esta fecha se querella Boyce con el distrito del norte de Ringwestfalia por la rescisión de su contrato de trabajo. La reclamación de Boyce afirma la ineficiencia del despido que es nulo y falto de ética. El ministro de justicia, Johannes Rous, que representa al distrito en esta causa y que bajo mano ha buscado una solución de compromiso, o sea, que ha buscado negociar, aunque sin querer revocar el despido, el 11 de noviembre, dos días antes del juicio de conciliación ante el Tribunal Laboral del Distrito de Düsseldorf, ratifica la relación de contrato con Boyce alegando que considera la demanda de su parte contratante como ofensiva, o sea, la demanda de Boyce como ofensiva y como un grosero insulto a su honor. O sea, intenta, ¿no?, una especie de negociación conciliar con Boyce, digamos, por fuera de lo legal, digamos, de una manera informal, no lo logra y entonces ratifica antes de que empiece este pleito legal, ratifica, ¿no?, la recesión del contrato, o sea, ratifica que Boyce no es profesor y no va a ser profesor de la academia y a esto no, además, lo justifica alegando que considera la demanda por parte de Boyce como algo ofensivo y un grosero insulto a su honor, dice aquí el autor. Continúa diciendo, solicita que se le anule la querella afirmando que el despido estaba justificado porque Boyce, a pesar de varias advertencias, el 10 de octubre aún no había abandonado la secretaría de la academia, ¿no? O sea, es lo que este personaje, no este ministro, dice, bueno, está dando como razones para decir esto no tiene ningún sentido, o sea, la querella que está iniciando hoy no tiene ningún sentido porque esto estuvo todo hecho dentro del marco de lo que se debía hacer, ¿no?, dentro del marco de la ley. Continúa diciendo, el autor de esta biografía, la falta de ética a que se refiere Boyce en su demanda la funda en el hecho de que Rao quiere demostrar en la lucha electoral, y aquí dice Boyce, cómo él mismo utiliza para su servicio a artistas internacionalmente famosos, ¿no? O sea, bueno, se pone, ¿no?, esto cada vez más complejo, ¿no? afirma, continúa diciendo el autor, que el ministro está obligado para con el arte y que no puede profanarlo, haciendo imposible para el profesor universitario y también para los estudiantes la actividad artística, copiando en este caso el modelo de los estados totalitarios a partir de esta acción, ¿no?, del despido, posiblemente el modelo soviético para llenar de vida los tratados con el este. O sea, está hablando, ¿no?, de que el ministro ha utilizado esto, ¿no?, como un gesto político a su favor en torno a una escalada de acciones, digamos, ¿no?, que lo lleven a otro estadío, ¿no?, dentro de lo partidario político, dentro de, no sé, podríamos decir de los niveles políticos, ¿no? Aquí, bueno, también es interesante, ¿no?, cómo habla esta declaración, digamos, de Boyce, ¿no?, que es esto último que estuve leyendo, cómo habla también y cómo nombra, ¿no?, esto del modelo soviético, ¿no? Ahí vamos a ver este tema, ¿no?, entre socialismo y comunismo que siempre está en una gran fricción, ¿no?, porque existe en Boyce cierto desborde, ¿no?, de su socialismo hacia el comunismo, hacia ciertas cuestiones que se pueden entender como comunismo, pero que no se advierten en torno al comunismo soviético, digamos, ¿no?, sino se advierte a un comunismo teórico. Los desbordes de Boyce hacia cierta ideología o hacia cierta manera, ¿no?, del comunismo siempre es en torno a un comunismo teórico, no el comunismo practicado en la Unión Soviética, ¿no?, a partir, bueno, del régimen que, que, del que en este momento Boyce está nombrando, ¿no?, se está haciendo eco para acusar, ¿no?, para acusar a este Raúl, ¿no?, de utilizar a su favor este despido en torno a una escalada política personal, ¿no? Continúa diciendo el autor de esta biografía, dice que Raúl quiere mostrar, o sea, dice Boyce que Raúl quiere mostrar con deleznable mentalidad de poder político, esto lo dice Boyce que la misma manera que, perdón, de la misma manera que en 1933 un Paul Klee también en 1972 un Joseph Boyce, ¿no?, o sea, bueno, se pone, Boyce empieza, Boyce está jugando fuerte, ¿no?, con esta noción de que él es un ciudadano del arte internacional, ¿no? O sea, Boyce está jugando ya no como un ciudadano alemán solamente, sino está jugando como un ciudadano del mundo del arte, ¿no? Y desde ese lugar está justificando y está armando defensiva en todo sentido y con mucha fuerza, ¿no? No va a parar, digamos, o sea, desde aquí en adelante, ya lo había empezado a hacer anteriormente, pero desde aquí en adelante Boyce no va a parar nunca con este gesto y con esta manera, ¿no? Boyce va a tener una gran tensión con el mundo institucional del arte internacional porque siempre tuvo una gran tensión con cualquier tipo de institución, ¿no? Pero no obstante, Boyce va a sentir cómodamente siempre un ciudadano del mundo internacional del arte y desde ahí va a accionar internacionalmente, aunque a veces de maneras eran muy regionales con una fuerza, ¿no? que lo avala, digamos, o que se genere en él a partir de estar avalado por algo que es realmente para el momento, para la época, absolutamente inmenso, ¿no? O sea, además todavía impensable para otros modelos políticos, ¿no? El mundo internacional del arte era un mundo en el cual existían distintos personajes, distintas políticas, distintas maneras de pensar el arte, distintas formas políticas de eso, etcétera, todo conviviendo con una absoluta en apariencia armonía y con un bien común muy claro que todos perseguían, ¿no? Por supuesto, todo esto dicho entre muchas comillas porque eso no era así, ¿no? Lo sabemos claramente, nunca fue así, pero había en Voice esta mirada, ¿no? Tenía Voice como muchos artistas la tuvieron y como muchos otros agentes del arte la tuvieron sobre el arte en relación a que era un ámbito, ¿no? El mundo del arte internacional de esa época era un ámbito de nación absolutamente claro, transparente, posibilitador del bien común y que buscaba eso en general, ¿no? Bueno, años después el mismo Voice se dio cuenta de que no, pero muchas veces y todas las veces que quiso y necesitó hizo eco de ese pasaporte, digamos, ¿no? Hizo eco de esa nacionalidad de ser un artista internacional del mundo del arte, ¿no? del mundo del arte. Aquí, bueno, hace esta comparación con Paul Clino que es bastante osada, digamos, ¿no? O sea, continúa diciendo, vamos a seguirlo leyendo que aquí nos va a explicar un poco más el autor. Vuelvo a leer esto, ¿no? Dice que Rau, ¿no? Dice que Rau quiere mostrar con deleznable mentalidad de poder político que de la misma manera que en 1933 un Paul Clino también en 1972 un Joseph Poise. En este caso, ¿no? Debe someterse, ¿no? Como Paul Clino a la voluntad de un ministro que se mofa del derecho. O sea, se pone en comparación, ¿no? De Paul Clino y de, digamos, de cómo fue maltratado, ¿no? De cómo fue abusado por un poderoso que no hizo caso a los derechos, ¿no? De, de, del ser humano, del artista Paul Clino. Él se pone en la misma situación. La situación no es la misma, ¿no? Vale aclarar. Dice aquí el autor, continúa diciendo, en el juicio de conciliación se produce entonces una sorpresa, ¿no? O sea, previo, digamos, en la conciliación, ¿no? Obligatoria, previa, digamos, para ver si pueden llegar a una, a un acuerdo antes de iniciar realmente un juicio. Dice, se produce entonces una sorpresa. Bois rechaza la comparación con Paul Clino utilizada en la demanda, redactada por el abogado Klaus Dieter de Hummelan del Berlín Occidental. Declara que no sostiene dicha afirmación y su abogado reconoce que esta formulación fue redactada por él mismo en ausencia de su cliente, ¿no? O sea, otra vez, volvemos al punto, ¿no? De que algo dicho tan fuerte, tan determinante y de una manera en que, bueno, se pone muy complejo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pasó con Paul Clino que lo que está pasando con Bois. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Pueden investigarlo, no vamos a ahondar porque se haría muy extenso, pero no es lo mismo. Entonces, desde ese lugar otra vez tenemos esta situación, ¿no? De un Bois que hace, que espontáneamente en apariencia hace y luego juega, ¿no? a armar con eso una nueva verdad, ¿no? O lo verdadero de eso que fue en verdad. O sea, lo que fue en verdad es la declaración que está por escrito y que está presentada en un juzgado, digamos. En el momento en que hay que defender esto, ¿no? Que ya no es escándalo público, que ya no es de alguna manera cierto modo de cosa de farándula, ¿no? Farándula del arte. Bois no puede sostener esto porque en cuanto se investiga, ¿no? qué es lo que realmente pasó con Paul Klee, su argumento se cae a pedazos en un segundo, digamos. Entonces, como no lo puede sostener, la mejor forma de salirse y salir airoso del tema es decir, yo no fui, ¿no? O sea, esto de algún modo es parte de la estrategia del abogado que lo hizo cuando yo no estaba, lo hizo sin mi presencia y bueno, soy de alguna manera nuevamente, no entre comillas, víctima de un malentendido, ¿no? Recordemos que además esto no está dicho solamente para la justicia, está dicho para el mundo internacional del arte porque lo que él está comparando es muy cuestionable, es muy cuestionable. Entonces, aquí está, se retrotrae de una cosa que de un problema puede transformarse en otro problema, ¿no? De un problema legal, específico, puntual, regional, puede transformarse en un problema a nivel del arte, ¿no? Donde él no quiere tener problemas, por ahora al menos, del mundo del arte, ¿no? Por ahora, por lo menos, no quiere tener problemas. Continúa diciéndonos el autor de esta biografía. El juicio de conciliación el 13 de noviembre fracasa. En el juicio oral del 21 de febrero de 1973, el tribunal dispone la anulación del despido inmediato con la siguiente argumentación. Pero es que no puede aprobarse, dice, ¿no? Esta argumentación dice, pero es que no puede aprobarse si un patrón no deja de tolerar benévolamente el comportamiento de su empleado solo cuando él mismo es objeto de una agresión por parte del empleado y otros no constituyen el blanco de dicho ataque. El patrón no afectado más bien debe tolerar aquello que en el pasado permitió con paciencia a otros. O sea, de esta manera, ¿no? Al patrón no se refiere, por supuesto, en este caso, al Estado, ¿no? En este caso, al ministro, en este caso, a la academia, ¿no? Vuelvo a leer. Es que no puede aprobarse, ¿no? Este despido si un patrón no deja de tolerar benévolamente el comportamiento de su empleado solo cuando él mismo es objeto de una agresión por parte del empleado y otros no constituyen el blanco de dicho ataque. El patrón no afectado más bien debe tolerar aquello que en el pasado permitió con paciencia a otros. Continúa diciendo el autor de la biografía. Los próximos acontecimientos ya se vislumbra. Rao declara que interpone recurso de apelación ante este fallo y hace exactamente lo mismo que hizo también Boyce a su manera. Pasa por alto la sentencia y suspende la actividad del docente Joseph Boyce recientemente inmediatamente recuperado digamos a la academia o sea vuelto a sus funciones de profesor. Pasa por alto entonces Rao esto que ha dicho la justicia pasa por alto esta sentencia y suspende la actividad docente de Boyce desde el 30 de septiembre de 1973 o sea si acepta que Boyce vuelve a la academia pero lo suspende o sea no lo echa no lo puede volver a despedir pero lo suspende dice el autor de esta biografía Boyce parece haber encontrado en Rao un adversario de su misma talla aun cuando los jueces de Dusseldorf escriben a Johannes Rau en el álbum la frase de que digamos en el acta la frase de que por lo que respecta al distrito del norte del rin de Westfalia ha descendido un poquito el grado constantemente creciente de popularidad de la artista Boyce con sus discutidas acciones o sea terminan cuestionándole ¿no? a este a este este ministro el hecho de que bueno terminó afectando ¿no? el creciente desarrollo del artista Boyce a partir de esto que no estaba bien hecho de este despido que no estuvo bien y así continúa diciendo el texto el demandado distrito se ha aprovechado siempre de la fama del demandante y nunca se ha vuelto contra él ¿no? esto que decíamos bueno Boyce es el gran representante alemán es el gran representante de esta región es el gran representante de esta ciudad el gran representante que ha hecho pasar a la historia a toda esta zona ¿no? bueno más allá de otros personajes que también son de esta zona ¿no? alemana y que bueno están tratando de cuidar lo que evidentemente podría entenderse cultural económicamente y a posterior ¿no? históricamente bueno internacionalmente etcétera ¿no? como la gallina de los huevos de oro digamos ¿no? o sea Boyce es la gallina de los huevos de oro de todo esto que está sucediendo en esta región de toda esta internacionalidad que está teniendo un montón unas cuantas unas tantas cosas que existen en esta región ¿no? entre ellos incluso la documenta de Cáceres entonces esto ¿no? que está ocurriendo bueno está llevando a que a que los este los interesados ¿no? de toda de toda de toda esta región por pasar a otro nivel digamos de negociación de mercado de popularidad de posibilidades a futuro ¿no? con el mundo con el mundo inmediato y con el mundo distante como podría ser Estados Unidos bueno dicen vamos a proteger a nuestra gallina de los huevos de oro ¿no? o sea aquí es muy claro el autor ¿no? o sea dice y así el demandado distrito ¿no? se ha aprovechado siempre de la fama del demandante o sea de Joseph Boyce y nunca se ha vuelto contra él ¿no? a esto lo dice en 1987 cuando Boyce ha muerto es decir nunca pasó que a Boyce no dejaran de mimarlo y de aguantarle todas las cosas que hizo estuvieran bien o estuvieran mal ¿no? y detrás de eso cayó todo tipo de personaje todo tipo de ministros todo tipo de lo que sea ¿no? en términos de arte además todo tipo de agente todo el que se metió con Boyce con razón o sin razón terminó perdiendo digamos en términos de esta de estas resoluciones de Estado por ejemplo ¿no? es es solo cuando Boyce empieza a dedicar a asuntos parlamentarios cuando empieza a tener alguna fricción ¿no? cuando empieza a ser cuando de algún modo deja de ser por momentos el gran niño mimado alemán ¿no? el gran niño mimado de la cultura de lo alemán de esa época ¿no? en torno por ejemplo para decirlo de una manera muy muy este grosera pero seguramente muy efectiva de ese momento post moderno de lo alemán ¿no? continúa diciendo el texto una una de tales acciones fue también la ocupación de la secretaría pero esta la ha valorado el ministro de modo distinto o sea el estado ¿no? está está dándole finalmente valor a todo eso que el ministro decía que era algo ilegal que era algo insurrecto que era una posibilidad de una cuestión revolucionaria que iba en contra de los de los derechos digamos de los ciudadanos en contra de los derechos de la ciudadanía en general y que podía generar disturbios y que podía eso llegar a más y que eso podría terminar en problemas y que entonces estábamos frente a una especie de activista radical ¿no? que encubierto en una figura de profesor encubierto en una figura de artista estaba realmente generando algo posible como un problema de magnitud el estado dice no esto es solo una acción artística esto no es más que una acción artística de nuestro genial representante internacional del cual nos sentimos absolutamente orgullosos y del cual vamos a seguir aprovechando para seguir haciendo lo más que podamos a favor nuestro nuestro gran y admirado y sumamente valorado y cuidado por nosotros Joseph Beuys esto está absolutamente además es absolutamente legítimo porque esto está totalmente documentado esto hay un montón de hay muchos hay numerosos documentos en los que se puede ver esto muchas veces además ya lo vamos a ver más adelante con otras acciones problemáticas de Beuys pero esta tal vez fue la más problemática la más escabrosa digamos lo vamos a ver muchas veces el Estado cae o estos estamentos del Estado caen en tales obviedades para tratar de salvar a un Beuys o a una noción del arte de Beuys que iba por cosas que eran muy complejas y que el Estado queda expuesto intentando salvar lo insalvable y logrando lo tanto el Estado alemán como el Estado mismo del mundo del arte el mundo del arte muchas veces ha salvado a Beuys de muchas cosas de las cuales Beuys era insalvable digamos de muchas acciones en las cuales Beuys pasó los límites de maneras muy peligrosas y generó incluso cuestiones que terminaron en asuntos muy delicados digamos pero siempre se lo ha salvado o casi siempre al menos en la generalidad y siempre se lo ha tenido por ese gran artista que estaba más allá de ciertas convenciones y que había que cuidarlo de este modo la biografía insisto es otro de estos elementos que cuidan a Beuys de este modo esta biografía en particular y muchas otras si bien hay biografías muy críticas si bien hay biografías que van contra Beuys de manera muy dura sobre algunos aspectos de su vida y también sobre algunos aspectos de su obra y sobre algunas obras específicas siempre termina todo en un halo de una crítica constructiva digamos tal vez sea uno de los pocos artistas que han podido generar esto siempre se atribuye también a que Beuys era ese imán absolutamente simpático absolutamente un imán que generaba muchísima empatía que de alguna forma muy personal muy solamente de él terminaba siempre siendo el centro amable de cosas que a veces no eran para nada amables sino incluso eran agresivas violentas y él terminaba siempre siendo un espacio digamos de cierta continuidad de la idea pacífica de las cosas es controversial igual es controversial en el último tiempo las últimas exposiciones que se han hecho de Joseph Beuys han empezado a cuestionar también eso empiezan a cuestionar desde adentro esa extrema amabilidad general más allá que insisto hay casos particulares que no son no fueron así no sucedieron así no tuvieron esta aprehensión de esta manera para con Beuys pero en general siempre fue así hasta muchos muchos años muchas décadas después de su muerte y recién hace un tiempo empieza esto a buscarse desde otro lugar ¿no? ¿por qué? porque básicamente no hay mucho más que encontrar ya en Beuys ¿no? Beuys ha sido extensamente investigado y yo diría que no hay mucho más para encontrar entonces ahora hay que buscar por otros lugares por donde nunca se ha ido que es por donde en todo caso se espera poder encontrar más y poder sostener la disciplina de investigación acerca de la obra de Joseph Beuys ¿no? casos como Marcel Duchamp o casos como el mismo Andy Warhol todavía hoy siguen siendo extremadamente ricos para la investigación ¿no? en primer lugar el caso Duchamp por su propio hermetismo que siempre da nuevos lugares de investigación siempre abre nuevas posibilidades nuevos terrenos arqueológicos ¿no? siempre hay nuevas posibilidades de investigar a Duchamp en el caso de Warhol el mismo Warhol se encargó de dejar tal complejidad ¿no? por ejemplo en su archivo ¿no? en esto que se llama Cápsulas de Tiempo donde todavía hay muchísimo por investigar y a partir de eso hay muchísimos por redeterminar y en esa redeterminación por volver a investigar acerca de toda su obra porque cada vez que se abre una de las más de 400 cajas ¿no? que Warhol fue constituyendo digamos llenas de todo tipo de cosas que pasaban por su mesa de trabajo diaria ¿no? él tenía una caja al lado de su escritorio o al lado de su sillón en su casa o al lado de su mesa de comer una caja de cartón común ¿no? de un tamaño estándar que servía ¿no? como una especie de basurero una especie de basurero disciplinal digamos ¿no? o sea todo lo que pasaba por él y que por alguna razón le interesaba pero que no quería conservar de ninguna otra forma digamos porque le interesaba por algo pero no superaba de alguna manera ese interés inmediato superficial de algún modo pero que él lo dejaba pensando ¿no? entonces a esas cosas las metí en esas cajas ¿no? entonces todo lo que pasaba desde un ticket de una compra hasta un dibujo que hacía como un boceto o una anotación o algo que le regalaban o incluso dinero o cosas que compraba o que de paso entre su casa hasta el estudio encontraba en la calle o bueno los periódicos las revistas las cosas que le llegaban para leer las cosas que compraba para leer bueno todas cosas que usaba y que después tenía que tirar a muchas las tiraba porque no le interesaban pero algunas que por alguna razón le seguían mínimamente interesando las metí en estas cajas ¿no? casi bueno más o menos 400 cajas entre una cosa y otra vamos a nombrar más o menos 400 es un número también que todavía está difícil de definir aunque el archivo Warhol ya da un número concreto pero todavía está muy difícil de definir estas 400 cajas que se encontraron en su casa una vez que él murió pero también se encontraron en su estudio y que estaban llenas repletas de todas estas cosas que pasaban por la mesa de Warhol las mesas de Warhol en el trabajo en su casa en la vida diaria etcétera y que servían de este basurero disciplinal digamos de este lugar de cierta basura seleccionada para todavía no sabemos muy bien qué Warhol se expresó al respecto pero no obstante no queda muy claro para qué entonces estas cajas que cada vez que se abren y que todavía no se han abierto todas de manera disciplinal digamos de manera sistemática es decir cada vez que se abre se hace un registro pormenorizado de cada una de las cosas que hay adentro y se hace un estudio pormenorizado de cada una de las cosas que hay ahí adentro que a veces lleva años ¿no? algunas cajas han llevado hasta 5 años poder determinar qué es lo que había ahí adentro ¿no? porque hay que llamar a muchas personas hay que entrevistar a muchas personas hay que buscar el nexo con muchas personas para poder determinar a veces cosas que aparecen sin ningún dato como fotografías o como notas o como pequeños escritos o como bueno etcétera hay de todo ¿no? hay de todo a veces no se sabe finalmente qué es la gran mayoría de las veces no se sabe de qué se trata lo que está ahí ¿no? lo que se encuentra en estas cajas y para poder entender de qué se trata hay que encontrar testigos personas documentos etcétera que cuesta mucho ¿no? cada vez más porque cada vez se aleja más de la época de Warhol ¿no? cada vez hay menos personas que pueden dar testimonio cada vez se encuentran menos personas que bueno que estén vivas de aquella de aquella gran movida ¿no? que fue el mundo Warhol y entonces cada vez hay menos testimonios directos entonces esto lleva a que el mundo Warhol por ejemplo sea un mundo al que le queda muchísimo tiempo todavía muy rico de investigación sobre Andy Warhol mismamente ¿no? el caso de Boyce es muy distinto porque el caso de Boyce primero porque él se encargó de hablar muchísimo cosa que Warhol no hizo cosa que menos aún hizo Duchamp se encargó de hablar muchísimo se encargó de dejar muchísimo material en la prensa porque dio muchísimas entrevistas porque generó muchísimo en la prensa a partir de sus escándalos y porque aparte bueno él se fue encargando ¿no? de armar bloques ¿no? de información que son muy contundentes que bueno que se han ido investigando extensamente y que han ido llegando a su fin digamos si bien hay mucho todavía por investigar sin dudas pero lo primordial digamos lo más fuerte está ya investigado está definido y yo diría que incluso está cerrado ¿no? entonces estas nuevas investigaciones lo que hacen es empezar a abrir por otros lugares ¿no? estos lugares en los que a Boyce por ejemplo no se lo consentía no se lo mimaba ¿no? no era un no era el niño consentido del arte alemán o el arte internacional de la postmodernidad ¿no? no era el joven el adulto no era el personaje consentido de la postmodernidad ¿no? entonces por ese lado bueno seguramente que vamos a tener revisiones de todo tipo ¿no? y también vamos a tener maneras de reentender o de volver a comprender de otro modo estos dichos por ejemplo ¿no? que aparecen aquí en esta biografía continuamos entonces leyendo dice estábamos diciendo esto ¿no? que bueno esta ciudad ¿no? esta zona esta región no han digamos han menospreciado de algún modo los argumentos del ministro en pos de decir bueno esto se trata de arte señor o sea usted no entendió que esto esta toma no era un delito esto era arte ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía después de algún vaivén jurídico el proceso vuelve a desarrollarse ¿no? se vuelve a abrir en abril de 1978 o sea 78 ¿no? ante el tribunal del trabajo federal de Casse la sentencia ¿no? de este proceso que se vuelve a abrir fue el despido brusco de Joseph Beuys como profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes de Düsseldorf por el Ministerio de Ciencia e Investigación del Norte de Rind de Westfalia es contrario al derecho una nueva victoria de Beuys dice el 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 autor de esta biografía ¿no? o sea cada vez que se volvía a abrir el tema cada vez que se volvía a abrir legalmente el tema Beuys volvía a ganar o sea se volvía a a instituir que fue un error despedirlo ¿no? que estuvo mal despedirlo continúa diciendo el autor de esta biografía el tribunal de Casse ¿no? estamos hablando del tribunal de Casse donde el evento más importante y definitorio desde la posmodernidad ¿no? desde los años 50 en adelante para el mundo ¿no? definitorio de Casse como una de las capitales del mundo del arte es la documenta ¿no? Casse en ese sentido le debe a Beuys mucho ¿no? como Beuys a Casse y en ese en ese deberse mutuo ¿no? bueno obviamente nunca iba a fallar en su contra digamos ¿no? de ninguna manera es algo casi como una especie de 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 código de honor ¿no? un código de honor que ante una situación que no fue a mayores ¿no? porque fue dentro de lo que pasó con estas tomas de Beuys sobre todo la última ¿no? no fue a mayores fue algo bastante pacífico que no llegó realmente a otros a otros niveles ¿no? donde sí ahí se podría haber complicado mucho ¿no? el hecho de seguirlo consintiendo ¿no? como no fue a mayores bueno también ¿no? en Casse se define y seguramente que porque por muchas razones fue erróneo haber despedido a Beuys ¿no? el tribunal de Casse de Casse el perdón responde afirmativamente a la pregunta de si de si al distrito se le había exigido un contrato con Beuys hasta el 30 de septiembre de 1973 o sea hasta el momento del despido de Beuys pronunciado por Rao como profesor de la academia con la ocupación de la secretaría el 10 de octubre de 1972 Beuys dice ¿no? aquí cita el autor no había perseguido ningún fin reprobable desde el punto de vista jurídico dice ¿no? el tribunal de Casse y continúa diciendo el autor más bien actuó con la convicción del derecho justificada y que en todo caso no se le puede reprochar no se le puede reprochar y con su proceder ¿no? Beuys allanó legalmente el camino de los estudios de prueba a los 54 candidatos contribuyendo con ello a que fueran admitidos en la academia o sea de todas maneras ¿no? vuelven sobre sobre una legitimidad del hecho controversial de la toma ¿no? de la secretaría en noviembre de 1978 continúa diciendo el texto Beuys hace saber que va a aceptar un ofrecimiento que se le ha hecho de ocupar la cátedra que dentro de poco va a crearse ¿no? una nueva cátedra para la enseñanza del dibujo en la escuela superior de arte aplicado de Viena se pregunta el autor ¿quiere abandonar Alemania decepcionado al ver que aquí ya no se le soporta como profesor? efectivamente dice el autor ¿no? se responde efectivamente durante algún tiempo estuvo pensando Beuys después de ganar el proceso en llegar a un acuerdo con el distrito del norte de Ringwestfalia no se trataría de una indemnización financiera no quería Beuys eso ni tampoco el estudio que tenía en la academia de Düsseldorf ¿no? no quería nada de eso Beuys tenía completamente clara una reincorporación en la enseñanza o sea no quería que lo indemnizaran ¿no? con dinero por esta cuestión ¿no? de este despido mal hecho ni tampoco que le dieran un estudio en la academia de Düsseldorf ¿no? que era algo muy digamos muy exclusivo y además muy preciado ¿no? sino que él quería que lo restituyeran como profesor digamos o sea que esta revocación en torno a la sentencia ¿no? de que digamos tomó arbitrariamente y unilateralmente este ministro ¿no? de despedirlo bueno lo restituyera al cargo que nunca había dejado de algún modo entonces de ser de él ¿no? continúa diciendo el texto pero tuvo que reconocer que para ello ya no existían en Düsseldorf las condiciones requeridas o sea era imposible que lo volvieran a restituir ¿no? de modo que la oferta vienesa o sea la oferta de ir a dar clases a Viena llegaba en el momento oportuno dice Boyce en Alemania ya nada se mueve no se avanza espiritualmente ¿no? un poco que era lo que él siempre había visto y que siempre había intentado de maneras muy muy controversiales mover ¿no? movilizar activar provocar ¿no? él veía esta Alemania quieta esta Alemania de posguerra después de digamos de la situación de haber superado la situación postraumática de la segunda guerra mundial una Alemania silenciosa quieta que iba por el conservadurismo que no quería asumir una revisión del nazismo y que bueno no hubo forma de movilizar desde él ¿no? o sea se generó tanto con todo esto se genera tanto a partir de esto ¿no? de que bueno la justicia en dos oportunidades se expide diciendo fue un error despedirlo pero no obstante Boyce ve que que no no se están moviendo las cosas que esto no es significativo para lo que él pretende ¿no? continúa diciendo en este caso el autor de esta biografía y sin embargo algo se mueve el nuevo ministro de ciencia e investigación en este caso que se llama Raymond Jochimsen amigo de las artes perdón y que ya se había mostrado siempre abierto ¿no? siempre abiertamente se había mostrado ¿no? ante el arte de Boyce como bueno muy muy este muy adepto digamos o sea le gustaba mucho el arte de Boyce ¿no? a este nuevo ministro a Raymond Jochimsen lo leo como está escrito consigue ¿no? este señor que el 23 de noviembre de 1978 un arreglo ¿no? con con Boyce dice aquí entre comillas en interés del restablecimiento de la paz jurídica ¿no? y cita uno las partes contratantes están de acuerdo en que el contrato del trabajo perdón el contrato de trabajo ha terminado al expirar el día 30 de septiembre de 1973 el profesor Boyce retira su demanda ante el tribunal laboral de Düsseldorf dos el profesor Boyce puede beneficiarse de su estudio en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf incluso en el futuro hasta que cumpla los 65 años de vida tres al profesor Boyce se le autoriza para continuar ostentando el título de profesor esto ya lo habíamos visto al comienzo de este capítulo también bueno este es digamos el final de esta cuestión esto es lo que se asienta y que lo asienta ya no este ministro que ha sido no solamente destituido digamos sino que este ministro Rao que ha sido vamos a utilizar esta palabra ha sido ninguneado por el propio Estado por la propia justicia en torno a algo que él ha considerado después de muchos eventos difíciles con Boyce y después de haber negociado muchas veces y haber cedido muchas veces esto que consideró era oportuno despedirlo finalmente para que se acabara como dice el dicho muerto el perro muerta de la rabia digamos para que se acabara de una vez todo esto que estaba generando Boyce que era conflictivo y no se terminaba más y que iba en contra de los fundamentos que el Estado mismo tenía para poder llevar adelante instituciones posibilitando cosas posibilitando cultura como era la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf entonces en este caso este Rao un inguneado que finalmente es hasta burlado diría yo o sea parecería que todos estos fallos finales burlan todo lo que hizo tal vez con total razón pero bueno uno ve que hay una tendencia absoluta por proteger a Boyce creo que ahí están los puntos donde se puede volver a abrir la investigación disciplinar desde el arte a ver que más se puede sacar de esto estoy seguro que se puede sacar más si uno se pone desde otro lugar a mirar esto que pasó aquí en el caso de este nuevo ministro lo único que hace es reafirmar el consentimiento de que Boyce es alguien valioso para la cultura de la región y que bueno hay que legitimar en ese sentido su presencia como una persona una personalidad importante que bueno ha digamos ha obtenido a partir de este malentendido de esta situación mal hecha bueno ciertos beneficios que están ofrecidos aquí de manera bastante excepcional no es que a todo el mundo no a todos le ofrecían este tipo de cosas o sea esa voice a uno de los pocos que el estado termina ofreciéndoles ante esta resolución de un pleito judicial no de un pleito entre comillas jurídico termina ofreciéndole no esta manera digamos de de devolverle algo de lo que se le ha entre comillas quitado continúa diciendo no aquí en este caso el autor de esta biografía comentario del letrado economista Jomin Jocin 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 dice que es en este caso el nuevo ministro dice me alegro de haber llegado a este acuerdo de haber llegado a este acuerdo con Bois con ello el profesor Bois aun cuando obedezca a la oferta de la escuela superior de dibujo de Viena aun cuando acepte este trabajo en Viena sigue vinculado como artista al distrito alemán de norte del ring Westphalia es decir se ven que su gallina de los huevos de oro se le está yendo entonces bueno están intentando de toda forma que Bois se quede y si no se queda igualmente lo van a tener honorífico en una presencia fantasmagórica pero absolutamente rica como potencial para seguir extrayendo todo tipo de capitales que le sigan sirviendo en torno a esa región en esta región norte del ring Westphalia y dice Bois al respecto de esto me alegro de la resolución a la que hemos llegado el profesor Raymond Jochimsen y yo ministro él de ciencia del distrito del norte del ring Westphalia desde Düsseldorf veo la posibilidad de seguir trabajando también en el futuro para el concepto ampliado del arte en la República Federal de Alemania o sea desde ahí expandirse a Alemania diría yo que a partir de esto entendiendo Bois que le están rogando que se quede y que eso implica que va a poder hacer lo que quiera si se queda entonces se está metiendo con algo que después va a ser muy problemático que va a traer muchas consecuencias y que va a ser también a la vez realmente muy posibilitador y donde van a generarse cosas muy muy buenas que es en su situación parlamentaria que es en su situación de un político parlamentario digamos cosa que va a pasar ya ahora lo vamos a ver no va a contar el mismo autor continúa entonces diciendo en este caso el autor de esta biografía Bois no va a Viena o sea decide no ir no acepta y no va a Viena donde se le ofrecían brillantes opciones entre otras la de por ejemplo tener tres ayudantes fijos o sea son cosas que insisto en la época y para la región para esa región europea no era algo común o sea Bois se le ofrecían no solamente se lo consentía en todas estas cuestiones que venimos viendo sino que los ofrecimientos eran enormes porque todos querían que estuviera quienes le ofrecían no quería que estuviera que Bois aceptara estar con ellos en este caso Viena quería que fuera a Viena a trabajar y le ofrecía todo lo más que se podía ofrecer que podía ser tentador comunica continúa diciendo el texto comunica al Ministerio de Ciencia austríaco en febrero de 1979 que no quisiera vincularse más de forma duradera a una escuela superior y por ello no puede aceptar el ofrecimiento o sea lo que Bois dice es básicamente no quiero seguir siendo profesor bajo este sistema ¿no? es también lo suficiente dado que no lo aceptan en Düsseldorf ¿no? o sea se da cuenta de que bueno entonces si no puedo ser profesor en Düsseldorf no quiero ser profesor en ningún lado ¿no? algo así es también dice no el autor de esta biografía es también lo suficientemente honrado para indicar que no está interesado en adquirir la ciudadanía austríaca perdón vinculada con el ofrecimiento y la burocracia de tal ¿no? o sea no solamente le estaban ofreciendo ser profesor sino le estaban ofreciendo también una ciudadanía austríaca ¿no? con todo lo que eso implica recordemos ¿no? lo que implica para Bois un soldado de la segunda guerra ¿no? una negociación entre Alemania y Austria a través de él ¿no? si bien ha pasado mucho tiempo si bien ha pasado mucho ¿no? aún han ocurrido muchas cosas en el año 79 pero no obstante esto es es algo fuerte ¿no? es algo fuerte también el hecho de que Bois haya pretendido públicamente estar interesado en este ofrecimiento y que eso haya generado que desde el estado alemán hayan dicho se queda a toda costa o sea todo lo que quiera se lo dan porque se tiene que quedar acá no se puede ir a Austria no puede tener desde ahora en más la ciudadanía austríaca Bois es alemán Bois se queda acá Bois luego de esto a decorosamente ¿no? o sea muy bueno acá dice honradamente ¿no? supongamos decline entonces ¿no? dice que no bajo estas razones que no son en apariencia ninguna no es una decisión tomada por los ofrecimientos que le hace a Alemania digamos sino es una decisión tomada porque al no poder volver a Düsseldorf no quiere ser profesor de ninguna otra academia digamos ¿no? acá también otra vez esta cuestión ¿es Bois lo suficientemente consciente y ha sido lo suficientemente inteligente para determinar voy a jugar ¿no? a esta doble punta y voy a hacer saber al al gobierno al ministerio alemán ¿no? voy a hacerle saber que tengo el ofrecimiento de ser austríaco y aparte dar clases en Viena ¿no? voy a hacerle saber esto para para ver hasta dónde son capaces de llegar por retenerme y luego de que me ofrezcan todo lo que más pueden ¿no? que fue muchísimo lo que le ofrecieron recién ahí negarme a ir a Austria donde no tengo ganas de ir desde el primer momento ¿no? o fue consecuencia del ofrecimiento es decir Bois quería irse a Austria había decidido irse a Austria por esto que dice en Alemania no pasa nada está todo quieto no se mueve ¿no? me quiero ir se quería ir a Austria entonces ¿no? se quería ir a enseñar en Viena pero al recibir este ofrecimiento insisto bastante considerable ¿no? enorme diría yo de Alemania para que se quede ¿no? ve la posibilidad de otro tipo de acciones y dice bueno mejor me quedo en Alemania porque me conviene más aquí entonces declina ¿no? de esta manera en torno a una excusa que no es real digamos ¿no? bien vamos a continuar leyendo a ver si el autor nos dice algo de esto pero anticipo que lo vamos a ver en el próximo capítulo ¿no? con detalle esta pregunta nuestra cuestión este cuestionamiento o de alguna manera esta problemática que planteo con esto es lo que vamos a ver en el próximo capítulo ¿no? lo vamos a escuchar lo vamos a poder leer en el próximo capítulo que se lleva por título El político la universidad libre internacional ¿no? aquí vamos a ver un poco de todo esto en respuesta entre comillas ¿no? o sea vamos a ver bueno un amplio panorama en relación a toda esta problemática ¿no? de por qué Bois decide quedarse finalmente en Alemania ¿y para qué? ¿no? y para qué continúa diciendo el autor de esta biografía ya para terminar con este texto con este capítulo dice un drama desconcertante y largo a veces incluso vergonzoso titulado El despido que tiene a pesar de todo un final conciliador también el actor principal su actor principal ¿no? de este capítulo de este drama desconcertante que fue El despido Joseph Bois ¿no? Joseph Bois ha madurado en esos años y ha aprendido dice Bois el proceso no puede tener contra mí efectos contraproducentes este proceso ¿no? del despido porque mis intenciones son buenas solo me falta mejorar una especie de autocrítica también bastante cínica ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía el 20 de octubre de 1973 cuando Bois en una canoa construida por su discípulo Anatol cruzó el ring desde la orilla de su barrio en Overcastle a la orilla opuesta la de la academia esto era una amable acción simbólica del retorno del maestro ¿no? en el 73 él hace esta acción ¿no? en la que su discípulo Anatol ya vamos a saber algo de este discípulo ¿no? de esta situación disipular vamos a llamarlo así que me parece que está mejor traducida que discípulo ¿no? su discípulo esta situación disipular Anatol construye para él ¿no? una canoa con la que cruza el ring desde la orilla en la que él vivía a la orilla donde estaba la academia ¿no? y que simboliza el retorno del maestro a la academia entonces vuelvo a leer el 20 de octubre el 20 de octubre cuando Bois en una canoa construida por su discípulo Anatol cruzó el ring desde la orilla de su barrio de Overcastle a la orilla opuesta la orilla de la academia esto era una amable acción simbólica del retorno del maestro no fue hasta 5 años más tarde que realmente esto se logró esto dice el autor ¿no? debe hacerse resaltar se logró este este retorno ¿no? de Bois a la academia gracias a la delicadeza de un ministro ¿no? eso lo aclara así textual el autor de esta biografía ¿no? y continúa diciendo traer definitivamente a casa al gran hijo o sea eso es lo que se logró gracias a este ministro después de tantos años porque finalmente no fueron tanto pero 5 años de todo esto en ese momento dentro del momento de 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 gran trascendencia internacional de Bois ¿no? como artista del mundo del arte fueron muchos años o sea la verdad que se que tomó mucho tiempo poder llegar a una conclusión final ¿no? que como dice aquí el texto ¿no? está terminando el capítulo dice el autor de esta biografía que logró traer definitivamente a casa al gran hijo ¿no? a Bois traerlo nuevamente a la academia a este gran hijo mundialmente conocido que ya creía la academia ¿no? que creía el estado que creía el ministerio ¿no? a partir de ese error que fue despedirlo ¿no? finalmente se entiende así ¿no? ya creían haberlo perdido ¿no? vuelvo a leer este 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 párrafo con el que termina ¿no? este este capítulo dice el 20 de octubre de 1973 cuando Bois en una canoa construida por su discípulo Alatol cruzó el Rhin desde la orilla de su barrio de Overcastle hasta la orilla opuesta la orilla de la academia esto fue una amable acción simbólica del retorno del maestro pero no fue hasta cinco años después ¿no? cinco años más tarde que se logró esto gracias a la delicadeza de un ministro traer definitivamente a la academia traer definitivamente a casa al gran hijo al gran hijo mundialmente conocido que ya se lo creía perdido que ya se creía haberlo perdido que ya la academia creía ¿no? el estado haberlo perdido bien así termina este capítulo ¿no? capítulo 10 muy intenso un capítulo largo lleno de información lleno de datos que va a ser también una de las bisagras fuertes ¿no? de este libro de esta biografía un capítulo que se da como dijimos después de haberse explicado ¿no? el tronco de la cuestión entre vida y arte de Bois y haberse empezado a abrir en una copa de árbol ¿no? muy ordenada muy simétrica muy este diría yo que incluso muy correcta ¿no? todas las ramificaciones que desde una muy temprana edad el joven Bois ¿no? Joseph Bois empieza a generar para todo su obrar que se va desarrollando de muchas maneras en distintos aspectos que se van entrecruzando de distintas formas ¿no? la imagen más clara es la de la copa de un árbol la de las ramas de la copa de un árbol este capítulo es una de esas ramas gruesas que cruzan todo y que son absolutamente significativas significativas de nuevas ramas ¿no? que van a volver a cruzarlo todo y que generan tal vez la fuerza la potencia e incluso la extrema belleza de la copa de un árbol ¿no? la extrema también posibilidad de que nada lo destruya de que no haya casi viento que pueda destruirlo de que esa copa de ese árbol no haya casi ninguna posibilidad ¿no? de que pueda si no es por la propia naturaleza del árbol morir ¿no? es este capítulo ese capítulo en el que podemos ver con esa contundencia ya este Joseph Boy su vida y su obrar que está tan firme tan bien establecido tan bien instituido en esta biografía que no tiene casi peligro de ser de ser destruido o de ser agredido de ser lastimado o siquiera ¿no? de ser casi diría yo ¿no? casi cuestionado que es un poco lo que ha pasado insisto hasta hoy ¿no? hasta estos últimos años ¿no? donde esto fue casi que si bien fue cuestionado no logró nunca realmente ser fuertemente cuestionado ¿no? o sea se armó con tal contundencia todo ¿no? en este capítulo del despido es donde más fuerte se ha estructurado esto no obstante bueno vamos a ver en los próximos capítulos distintas cosas que por momentos si parece ¿no? que todo se nos viene abajo por momentos vemos que cada vez esto está más fuerte y vamos a ver bueno por supuesto distintas otras acciones ¿no? que van a ir poniéndolo a voice en un lugar en el que bueno gracias a esta biografía y otros elementos ¿no? producidos después de su muerte acerca de él termina finalmente haciendo de esta historia acerca de Joseph Boyce algo muy contundente muy fuerte y yo diría que absolutamente invencible ¿no? bien dejamos entonces hasta aquí y ya continuamos con el próximo capítulo el capítulo número 11 de este libro que lleva por título Joseph Boyce de en este caso Stackelhaus ¿no? una biografía que el capítulo 11 que lleva por título El político la universidad libre internacional de la universidad Gracias.